20 blond que llama en la para Está todo el día prendiendo la rama Toda se la pasan El NF queda más malo que todos Aún tiene secuelas El meme está roto y las risas aún vuelan Hermano, las cebollas Van en la nevara y se le da Dime que no anda tan sola Bueno así creo que en Exu se controla Dicen que es solo Tiene 3D cup ¿Aló, aló? Buenos días, ¿cómo estamos? Igual dice que en su barrio no vayan por el pan, pero yo ahí me paseo como si no hay Falla, falla para prender el leño y falla, falla otra vez en el juego Y falla, falla para prender el leño y falla, falla otra vez en el juego Y falla, falla para prender el leño y falla, falla otra vez en el juego Falla, 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 falla Estoy aquí de chill, tomando mi lechita Soy almejita, soy almejita Fumando en gallo y en voz estoy El último voy y no me quitan Y no me quitan, mejor no intentarlo Cuidado y te orejitas, no lo permitan No lo permitan, porque será que de repente A mí me evitan, a mí me evitan Con Chris estaba feliz En vez de tatuarme su nombre Tenerlo en la playa elegí Tengo amigos de verdad que no hacen nada más que recordar Las cosas bonitas, cosas bonitas Y es así Y quieren escucharme gritar Por eso pican, por eso pican Quieren escucharme gritar Por eso pican Y falla, falla Para prender el leño Y falla, falla otra vez en el juego Y falla, falla Para prender el leño Y falla, falla otra vez en el juego ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vaya, vaya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno, arrancamos Arrancamos A ver qué cara tenemos hoy Porque Porque me he pegado una sobada ayer y hoy Bueno, ayer no vine Porque tenía que ir a visitar a mi hermano Pero me tomé el día En familia Con mi madre, con mi sobrino Descansé Todo bien Todo bien Me hacía falta Mira que no quería No quería descansar, eh Pero ya más de algún De De gente del Discord Y tal Almeja ¿Algún tienes que descansar? Que estás todo el día ahí Todo el día, todo el día Ya lo sé Ya lo sé Ya sé que tengo que descansar Yo sabré Cuanto que descansar, ¿no? O me vais a mandar A ir a dormir a mí Os calláis Bueno Dicho esto Yo ganré Y arrancamos con la sube En YouTube Cuidadito Cuidadito, eh ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien Hay cosas Noticias que dar Noticias que ya mucha gente sabía Pero que se han confirmado Ya Está Confirme Estamos en Marrella Dos Y claro Mucha gente Tiene muchas preguntas, ¿no? Yo hoy Os voy a dar una pequeña Una noticia Así pequeñita Y luego de ahí Derivaréis A lo que A lo que queráis Obviamente Obviamente Bueno El PJ ¿Qué creéis que me va a llevar? Yo creo que no hace falta ¿Cuál creéis que me va a llevar? ¿Qué PJ me lleva a Marrella? A ver ¿Cuál creéis? Chicos Obviamente Todo el mundo sabe Porque Hasta Marrella Lo sabe Sabes quién llega Obviamente ¿Quién creéis que llega? Vamos a ver Lady Ropitos El zorro Leó por ahí El zorro A Lady No he roleado en mi vida No me he hecho ningún PJ mujer nunca Ay, Dios mío Bueno Pues el zorrito, ¿no? El zorrito No vamos a llevar al zorrete Pero claro Igualmente aunque vaya el zorro Hay muchísimas preguntas Hay muchas preguntas ¿Cómo va a llegar? ¿Cuál es su misión? ¿Qué hace allí? Hay muchas cosas que Hay sorpresas Obviamente Hay sorpresitas Pero ¿Qué vida pensáis Que va a llevar el zorro? O sea ¿Cómo creéis que va a actuar el zorro? ¿Cómo creéis? Chicos Chicas Decidme A ver De poli De civil De putero De madero Dicen por ahí Joder Fumando en gallumbos Será más desconfiado Hostia El zorro era bien desconfiado Hostia Joder Me he levantado hace Diez minutos Os lo juro Estoy resolvado Tengo que espabilar todavía Así que Darme chance Amnesia Supongo Yo me Yo Y me iría A Tailandia contigo Y me volvería también No me dejarías ¿No? No me abandonarías ¿No? Ay Dios mío Bueno Yo sé que queréis saber Y yo os quiero contar No os voy a contar todo Pero sí que os quiero saber Más o menos lo que pensáis La vida que va a llevar ¿Qué tipo de vida creéis que va a llevar el zorro? ¿Vas acompañado o no puedes decir? Puede que sí Puede que no Bueno Pueden pasar cosas Almeja Has visto que se puede subir El titano No lo sé Adrián No lo sé Ahora me ponéis en contexto De lo que pasó Y tal y cual Creo que intentaron Radearles ¿No? A A mi tribu Pero creo que no pudieron ¿No? Creo que no pudieron Y tal Así que oye Bueno El zorro tiene que mostrar nivel Chavales ¿Quién cree Que venga señor tortuga? Que ponga el emotivo No sé Son muchas cosas Porque puede haber Una venganza Por muchos motivos Claro Claro Recordad que el zorro No sabe que Austin muere Austin no sabe O sea Austin digo El zorro no sabe nada El zorro no sabe nada Entonces bueno Hay muchas cosas Que enlazar Que yo ya sé Obviamente Cómo lo voy a enlazar ¿No? Obviamente Aunque sea complicado Yo ya sé Cómo lo voy a enlazar Yo sé que os va a gustar Va a ser una historia Realmente no sé Cómo va a ser Sí sé Cómo va a empezar Sé cuál es mi objetivo Pero Es que Qué ganas tengo Chaval Te lo juro Tengo muchísimas ganas Ya Tengo muchas ganas Ya de Bueno pues De volver a darle vida A mi personaje favorito Al fin de cabo Entonces Tengo muchas cosas preparadas Tengo muchas cosas pensadas Tengo a todo mi equipo De moderación A tanto al de moderación Como al de edición Es él Los tengo más que avisados Más que Desde el minuto uno Que empieza la serie Quiero que la gente Ayude A sacar los clips Los mejores clips Mejores momentos Cómo conozco Cómo conozco Por primera vez A las personas Eso es muy importante Para luego el final Entonces Desde el maldito Minuto uno Todos A trabajar Como locos Yo estaré trabajando Vos otros también Todos Vamos a darle duro A la serie Vamos a hacerlo bien Tengo una idea En mente aquí Va a ser la correcta Y listo ¿Vale? Literal Gise Gise Esa pedazo Es un regalo Y Paula también Dos mesardos ¿O la puedo ser tu hater? Sí Puede ser Puede ser Te dejo Te lo permito Si eres buena hater Te lo permito Bueno Entonces Nadie ha adivinado O sea Nadie ha adivinado Muy heavy Givisute Guapetón ¿Cómo estás? Kuro Madom Slam Cloud Brunito Mi hombre Antonio Guapetón ¿Cómo estás mi chico? Sabadito Hoy no trabajas ¿No Tony? Hoy estás todo el día ¿No? Bancando Creo O igual no Igual también trabajas Los sábados Tú Que Tony anda Full mandanga A ver A ver Paula acaba de regalar 50 membresías En En YouTube Ahora mismo O sea Me dice ¿Puedo ser tu hater? Se lo permito Y para haterme Regala 50 pedazos ¿Ves? Es una buena hater ¿Ves? Como hay que Como a veces Hay que permitirle A la gente Ser tu hater Bueno Es así Es así Paula Mi niña bonita Muchísimas gracias por ese pedazo de apoyo A todo el mundo que le haya tocado Agradecerle Esas 50 membresías ahí ¿Qué dice Madom? Bueno Por mucho Que me duela Yo Ay Madom Guapetón No pasa nada Hermano Luego vienes Luego vienes O luego lo ves Claro que sí Ay Qué cositas Qué cositas Qué grande Paula Qué grande Así que nadie Ha adivinado La vida Que va a llevar el zorro ¿No? Hostia Qué heavy Loco No he logrado leer Ni un comentario Ni un comentario correcto Qué heavy El zorro será el presidente Dicen Flipa Flipa O el rey O el rey O el rey Madre mía Recogedor de basura Estará en la cárcel El zorro lleva la vida De zorra Tú sabes En busca del hijo perdido Es que ninguna Acierta ¿Eh? Qué heavy El zorro tiene que llegar Por la playa Oye, mira A ver, sí Se ve ¿Y luego qué va a pasar Después de esa escena? No tenéis ni idea, ¿no? No tenéis ni idea De lo que va a pasar Yo sí Yo sí sé lo que va a pasar Porque va a pasar Lo que yo diga ¿Sabéis? ¿Sabéis, no? Lo que yo decida Es lo que va a ocurrir ¿Vale? Por eso quiero leer ideas Almejita, di que me estoy pegando De cabezazos Solo sé que el señor nadie Estará en la serie El zorro ¿Tú crees que el zorro Va a recoger la basura? No conocéis al zorro vosotros ¿Vosotros creéis que el zorro Va a ser policía? ¿Eh? Poneos en la mente Del zorro un momento ¿Qué harías? Al llegar a una nueva ciudad ¿Tú qué harías? Si eres un delincuente Y un mafioso Antiguo mafioso Por ejemplo ¿Qué harías? El zorro va a buscar De su familia Y va a volver A las andadas Armar una banda ¡Ay, Dios! ¿Qué cosas, eh? ¿Qué cosas, eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cosas, chicos? Pasan en esta vida ¿Qué cosas pasan en esta vida? Vamos a ver Vamos a ver lo que pasa A mí ya deja ya de mentir Que va a bailar en el vanilla ¿Te imaginas, eh? El zorro ahí, tú ¡Ay, Dios mío! ¿Se me ha contado con la... No No, no ¡Ehm! ¡Hostia! Todo el mundo quiere saber, eh Todo el mundo quiere saber ¡Hostia, hostia, eh! ¡Hostia! ¡Ay, Dios mío! Almeja en la playa Hay un local que vende María Bueno, habrá que pasar Habrá que pasar un rato Haz una visita ¿Qué cosas, eh? A ver El zorro era muy agresivo Y era un loco Al llegar a una nueva ciudad Él va a tener que empezar A conocer un poco la ciudad Él va a tener que empezar A conocer a la gente Él tiene que empezar A tener contactos Lo primero A raíz de ahí Veremos qué pasa El zorro trabajará en un vado Acuérdense de mí Sí Escúchame Yo no trabajo para nadie El zorro no trabaja para nadie ¿Ha quedado claro? El zorro puede hacer negocios Pero trabajar para... Tú estás loco, mago Tú no sabes quién es el zorro De verdad Es que en el zorro Solo habéis visto Una parte de su vida No, el zorro no tenéis ni idea Austin estaba loco ¿Que no? No tenéis ni idea De quién es el zorro Qué genio Y mira que la habéis... Que habéis estado con él, eh Pero no tenéis ni idea, chicos Es muy genio Pero bueno Ahí vemos Bueno, a ver No trabajaba para Harry No, no, no Eran una banda Y él, bueno, pues Se cuidaba a Harry Por dinero Obviamente Él era el patrón Había que cuidarle Él pagaba Negocios Pero el zorro Hacía sus cositas fuera El zorro cuando no estaba Harry Hacía negocios Con todas las bandas Yo vendía armas Y puntos A todas las bandas De la ciudad A todas A todas Si me encargaban algo A otra banda Yo iba y lo cumplía Y yo era el guardaespaldas Del patrón Y si había que matar a alguien Era yo el que mataba Si había que disparar a alguien Era yo quien disparaba Cuando había que salvar a Sophie ¿Qué dijo el patrón? Almeja Lo primero que le salió Almeja dispara ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, bueno, decía Zorro Bueno, Almeja ¿Por qué? Claro Era porque el zorro Era Literal O sea Era el hombre Era el hombre Para el momento Y para ¿Ya yo? Entonces Hostia Bueno, perdón Pero habrá Hater Pero la patrona Soy yo Y manda otras Y manda 50 Zul ¡Qué grande! Oye, oye ¿Qué pelos tengo hoy, no, chicos? Tengo que peinar un poquito Últimamente Me tengo que peinar un poquito Y regala Unas 50 Son malditas Gise Patroncita de YouTube Beso fuerte Pero la patrona Soy yo Dice Qué grande Qué grande Almeja Dí solo una cosa Y di La verdad La policía Está en la serie Hombre En una ciudad Hay policías ¿No? En una ciudad Hay policías ¿No? Muchas gracias Mi niña Enorme Enorme Gise Muchas, muchas gracias Qué grande Así que Ya iremos viendo Cómo pasa No, no La policía Que tú Y todos Sabemos Ah, no No sé No sé No sé Lo que sí es que Quiero entrenar Por si acaso Por si pasa algo Momento de tensión Que pueda llegar a haber Porque Quiero ver No tengo yo algún clip Así del zorro De los que se me va la flapa Tengo que tener, ¿no? De los que se me va completamente la La cabeza, ¿no? Alguno tiene que haber La de la casa con el Kirikú Buah, es que esa es de risa Que no A ver Pero, pero, ¿cuál? La de La de un Rolex, ¿no? La de un Rolex es esta, ¿no? A ver Darme un chance Que se comparta bien Creo que es esta, ¿no? ¡Hombre de Yagos! ¡Cuatro meses! Muchísimas gracias Pues a pedazo de sub Grande Primera sub del día en Twitch Cuidadito Ciento y pico en YouTube Ok, no Bueno Es este, ¿no? ¿Cómo? Porque esta casa tiene leche ¿Tiene leche? ¿Dónde tiene leche? Eh, el SPD Manos arriba Bro ¿Qué pasa? No, ya ha salido Pero, ¿por qué no me dijo Que estaba la policía? ¡Un Rolex! ¡Un Rolex! ¡Un Rolex, eh! ¡Un Rolex! ¡Salgan de aquí, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que me salís con calma! Oh, loco yo Que no me la pelaba, eh ¡Calma, eh! ¡No voy a estirarla! ¡Uy! Vámonos Qué puto arroba, hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¿Qué pasa? El Rolex ¿Quieres verme dios todos los días? No, no, amigo Ay, Dios mío ¿Cuál es el del 4 pa' 1? Lo he visto alguna vez, ¿eh? Pero ¿cuál es ese? Que no me acuerdo ¿Cuál es ese? Que no me acuerdo Es que había cada uno también No me acuerdo ¿Cuál era, chat? Tenía ciento y pico mil views Eso, ¿eh? Vete a saber dónde está ese Este es Vale, vamos a charlar Vamos a hablar Agentes, de verdad, ¿eh? Lo estamos haciendo muy complicado, ¿eh? Yo creo que me llenan de las trenzas blancas Y ya decían Buah O sea, literal, ¿eh? Y se ríe Y se ríe de verdad Yo estoy más loco que tú, ¿eh? Moines, cabrón Ya estoy cansado ya Bueno Tú, apártate Apártate Claro, es que es verdad Toma, alcanza esa, tú No, no, es que era Me iba solo ¡Vámonos, rápido, rápido, rápido! ¡Vámonos, rápido, rápido! ¡Chao, poli, chao! Encima Es lo que os digo El zorro iba solo, chaval Qué locos Imaginais que el zorro Ah, claro, es que era locura Era locurita, locurita A ver, el zorro estaba solo Pero Pero, no, tenía dos cojones, ¿eh? Tenía, tenía dos gordos huevos En sus calzoncillos metidos La verdad Es así Bueno, gente bonita Vamos arrancando ya con Ark Que hoy Vamos Voy a quitar la cama un segundo, ¿vale? Porque estoy Resolvado Hoy Lo que vamos a hacer Bueno, primero voy a guardar Los kibels que yo tengo En el inventario Y que las tormentas Ay, qué asco No, se me va a crasear No, me da fatal error Por favor Esta vida Y más te crasea Te crasea feo, ¿eh? Es locura, ¿eh? Bueno Esos que habrán construido Un montón de... ¿Qué han hecho en la base? ¿Han hecho algo en la base? Madre mía, verás tú Verás tú Se viene Fénix Se viene Fénix Literal Pero ¿Cómo lo tameo? Sí, sé que estoy echándole fuego Pero... Pero ¿cómo? O sea Porque sé que estoy echándole fuego Pero no sé si... ¿Cómo? ¿Cómo hizo el capitán? ¿Cómo hizo el capi? Lo entendéis Lo encierro y con el dragón de fuego Vale Un chance a ver, ¿eh? Que no quiero que haya... Tontería si se me crase Vale Una estructura hizo él Oye ¿Ha enseñado un nexus la base ya así, no? Chicos ¿O no? Decidme eso Para saber Sí, ¿no? Vale Entonces sin problema Lo primero Mi nombre es una dragona Ya de ahí lo que quieras Buah, chaval Es verdad A la dragona de fuego le voy a poner Imagínate Es que no tengo dragona de fuego Yo, chicos O sea No tengo No tengo A ver Madera ¿Dónde? Aquí Vale Pero como, claro Como teníamos de fuego De leve en bajo ¿Os acordáis? Mira qué guapo este Tú, el Antrax Hola, tú Flipante ¿Eh? ¿Veis bien? Y escucháis bien ¿No, chat? ¿Dónde está mi golem? Buah, mira el fénix del jefe Chaval Me cago en diez, eh Qué bonito Qué bonito Bueno, vamos a ver a mis niñas Hombre Bueno, mis chicos Furia nocturna ¿Cómo está? A ver Vidita Hay que ir a reservar Por si acaso pasa algo Furia Relaxing ¿Y dónde está Mi Ahí está Furia carmesí No vacía Furia carmesí Todo lo que llevaba Chaval De raideo Mira, mira Gua, me toca Oh, la, la Nos toca ordenar Chat Nos toca ordenar Chat Porque se me cayó Me acuerdo O sea, a mí se me cayó El internet Cuando estaba llegando A base O cuando llegué A base Y no había Y no había Vaciao Así que vamos A empezar A ordenar Madre mía Todo lo que pelamos Madre mía Estos guantes Son mejor que los que tengo yo Sí Me los voy a poner Hombre No tengo ni zapatillas Chicos No tengo ni botas Tú Pero madre mía Mira Seis tintas balas De madre Del amor Hermoso Es que no sé Ni por dónde empezar Todo lo que tengo Que ordenar Chicos No me jodáis No me jodáis David Guapetón Cuatro mesardos Madre mía Madre mía Hermosa A ver Esto 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 Vale A ver Voy así Ay Dios mío Que hay mejores armaduras Ahora No tengo ni idea Porque ayer no entré Aquí no solo Aquí son armas Aquí Vale Aquí armaduras Era de metano Vale Así ordenamos todo bien Y ya está Aquí han metido todo a porrón ¿No? Hola estas pecheras ¿Estas pecheras de dónde son? Hola, hola Pero ¿y esto? Esto es el raideo O sea, flipa, mira Madre mía Todo lo que les robaron Chaval Pero ¿y estas pecheras? Cada uno tiene ya su pechera Ascendan ya Ya cada uno tendrá su pecherilla, ¿no? Vale ¿Vale? Vale Yo ordeno todo Como tiene que ser, ¿eh? Chicos Yo ya soy Ordenado En la tribu Eso que lo sepáis, ¿eh? Vale Nosotros ya somos Ordenados Hay de todo Por todos los lados O sea, demasiado ¿Dónde hay flechas? Arriba había una de flechas ¿Puede ser? ¿O es mi paranoia? Sí Sí, había Flechas Vale Ponición fuera Taca, taca Esto no es la pela Vale Venga, a ver Que te sigo vaciando, chaval Madre del amor hermoso O sea Flipa la movida, ¿eh? Madre mía Todo lo que tengo Cordova No, en verdad Menos la pela, ¿eh? Yo tengo una escopeta buena ¿Verdad, hombre? Yo tengo una buena escopeta Esto lo dejo en el ardi Me llevo la escopeta Con balas Y la mitad de balas Todo esto lo dejo En munición Vale A pólvora también Madre del amor hermoso Vale Vale La munición La dejo Aquí, ¿no? La de torreta Sí Y la mitad de estas También Que no se me olvide Ah En bum bum Dejo Los de cuatros ¿Vale? Todo el cemento Polímero Más pólvora Ochinta Frascos de vetas A ver en qué Mira, mira Pared de cerveza Madre Esto lo ordenamos En un momentito Eso no, no No hay problema A ver Esto por aquí La cerveza también Y esto Cemento por aquí Meto el polímero Y la pólvora ahí Esto lo ordenamos En un momento Vale Esto también Esto no, no, no Las 600 balas Es que Madre mía Chaval O sea Esto fue del raideo De antes Ayer, eh Esto que llevo yo, eh ¿Dónde están las balas? Eh What Acabáis de ver Que me acaban De desaparecer 600 balas Eh, chavales Estaba fripando Menos mal que he leído el comentario del látigo Porque si no se te va la flapa Esto lo dejamos en armadura de metal Armadura de metal A mí que no me digan Que desordeno Que A mí no, eh Chat Estáis de testigos todos, eh Y todas Aviso Madre mía Este rifle me dijo Nexus Que me lo quedase Una fob Una fob completa Tiene un chaval Que heavy, loco Primera serie que veo almejito ordenando Sí, anda, anda, anda Anda, anda, anda Yo siempre ordenaba Siempre ordenaba Otra cosa es que no os diséis cuenta Eso es otra cosa Eso es otra movida Pero vamos Ordenar yo En todas las series En todas las series Que me queda Un electrónico Y la munición Está de verga Yo por lo menos Mi parte La ordenamos Nuestra parte Así Mira Vale Que me falta Joder De todo Vale Prefiero este que del desierto Esta la llevo de repuesto Esta la voy a arreglar ahora Vale Esto 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 Madre de la muerte Mira mis botas Para arreglar ahora Más bala Bueno, estas me las quedo Para el rifle este Eh Hola, hola Qué sobrada Qué sobrada Esta me la llevo La cantimplora Bueno, un poco locura Y acabo en En pelotas Acabo A ver A ver O sea, un poco locura Amigo Este escudo Lo dejo aquí Porque no sé dónde va Vale En armas también Este Dejo el midwife El midwife Esto Como se llama Aquí Midwife Perfecto Te whisper a todos los niveles Perfecto Me gusta a mí Eh Y me va a llevar Tres cantimploras ¿No? Y me las Lleno todas ¿Vale? Dime que hay comida Por favor He visto paracaídas Antes ¿Dónde he visto paracaídas? Aquí Me llevo así Me llevo así Vale Vale Voy a arreglar esto En un momentito Chicos Y esto Cuánta chitina A ver Si en algún momento dado Yo pierdo mis cosas Pues ya me pongo Algo más tocho Pero mientras siga teniendo Mi equipaje Chicos Oye Porque Yo voy muy tocho Os digo también Ah Más chitina Ah Claro Esa es Las tendentes Esa de verga Vale Ahora sí Esto Aquí que falta Más chitina Oh my god Y sí Que sí Tengo yo aquí Bastante En mi arqui Pues meto la mitad Y así está Smithy ya tiene Y ya está Estaríamos listos Vale Vale Así voy bien Vale No porque el rifle de polímero Tú sabes lo que cuesta Reparar ese rifle de polímero Buah A no ser que me Que me pegue un palo De estos de la hostia Pero es que es mucho material Chicos Es Dame un segundo Que os pongo en el móvil Es mucho material Chicos Chicas O sea Son como Es que es una barbaridad Es una completa estupidez Lo que Lo que vale Reparar el rifle O sea Vale Ahora hay que buscar Un weaver de fuego Hay algún weaver de fuego De estos De verdita No hay ninguno de fuego Yo no tengo ninguno de fuego No tengo yo ninguno de fuego Chaval A ver Pero con todos los que teníamos Hermano Uno de verga No hay Sí Pero este es de alguien A ver No 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 Pongo la No Hay ninguno Voy a tener que reparar el lanzallamas Y meterle con el lanzallamas ¿O qué? Chicos No tengo ni uno de fuego Flipa Mi hombre Lord Guapetam ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Hay una carpeta de dragones Vale Aquí Dragones Oh Oh Vale Vale Fireweaver Aquí hay uno Nivel de verga Pero me sirve 115 Bueno Este mejor que el otro Me llevo este Y ya está No Vale Vale Escuchadme La movida es Hostias Ojalá Con mil de estamina Mil y pico de estamina Ahí Ahí Virita Vamos Vale Chicos y chicas Zonas Zonas Ahora empieza la movida Ahora empieza la aventura Ahora os quiero a todos activos Ahora Ahora Furmandanga Comenzamos la búsqueda del Fénix Es una búsqueda bastante complicada Y bastante tediosa Pero Lo vamos a conseguir Vamos a conseguir al Fénix Vamos a conseguir al Fénix El tema es Hostia Mira Esta dragón Ah Es macho Llega a ser hembra Y le pongo Gise Te lo juro Te lo juro Pero Es macho Si le da igual Se lo pongo Vale Dicho esto ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué zonas son En las cuales Sale el Fénix Y cómo son Las ¿Cómo se llama? Las Cenizas No tengo estructuras Para Para atraparlo ¿Qué me tengo que llevar? Quiero azul Quiero el Fénix azul Vale ¿Qué me tengo? ¿Cuántas paredes? ¿Cuántos techos? ¿Qué estructura hizo el jefe? ¿Alguien me lo puede confirmar? Por favor Esa es mi base Voy a marcar un dino De los de aquí Voy a marcar a Rupert Tavis Por lo menos Para saber que O no A furia nocturna Y ya está Vale O sea Un 4x4 No Un 4x4 Wow Pero un 4x4 Me cago en la leche De adobe O sea ¿Cuántos cimientos Y cuántas paredes? Chicos Cuatro cimientos Cuatro techos Y cuántas paredes A ver si tenemos en estructuras aquí o algo Hechas De adobe ¿Recordáis si hay en algún lugar? Chicos Que son 12 cimientos Tú estás flipado Cristian Son 4 cimientos Y 4 techos Y 1, 2, 3 Y 16 paredes 16 cimientos ¿Pero cómo que 16 cimientos? Esto hay que hacer Pero tan grande Como 4 paredes De altura Lo voy a hacer Lo más óptimo posible No voy a hacer Un 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 No voy a hacer Un pabellón Para un fénix 16 cimientos Usó el capitán Pero, pero Estructuras Estructuras Adobe Aquí tengo 6 paredes Que me ahorro Otro que me ahorro Buah, y no le he subido Peso al dragón No me lo puedo creer Mira que estoy trolleando Chaval No va a poder No va a poder Con la FOG Ni de palo No va a poder Mínimo 8 Vale O sea, esto Igual lo tengo que buscar Con el ARGI No Igual lo tengo que buscar Con el ARGI Eh, chicos Ahora le meto comida Tranqui Es que voy a ver Cómo lo hizo Esta A ver Dame un segundo A ver A ver Cómo lo hizo Este Eh Realmente Ni siquiera Y mira Y eso En verdad En verdad Al principio La pared Y yo Mira Como choca Como choca Buah Pero es que hace Y cómo ve las cenizas Cómo son A ver Cómo son Las cenizas A ver Mucho más alto Tiene que ser Este Eh 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 Eso basta Cuidadito Cuidadito Vale Vale O sea Hacen una pedazo Construcción Con un hueco En medio Vale Y cómo disparan Al Fénix Dejan una puerta Una de las paredes Es una puerta ¿No? Vale Vale A ver Dejan como huecos ¿No? Cuidado No es que veis ¿Eh? ¡Tío! No habéis matado Nefa Vale 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 Y le disparan Así Lo tienen Vale 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 El jefe Vale Estaban bugueadas Esas cenizas ¿No? Vale 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 Ahí estaba Vale Vale Hostia Lo ha hecho muy grande Lo ha hecho muy grande Bueno Da igual Da igual Lo hacemos así Vale Necesitamos Mogollón De ¿Cómo se llama esto? Arcilla ¿No? Esto va a ser una aventura Infernal Vale Estructuras Yo no tengo Las de adobe Desbloqueadas ¿Qué más? ¿Cimiento? Esto Esto Bueno Desbloqueo todo Y me la pela Vale ¿Cuánto vale ganar esto? Wow Es muy caro Es muy caro Sí, sí Ya sé que eso lo aparece Cuando me cabe en final Sí, sí Ya lo sé Pero el tema Guau Uno azul Quiero yo Chaval Un fénix azul Necesito un montón De De Clay ¿No? De esto necesito ¿Y dónde las hago? ¿Qué las hago? ¿Encima mío? Las hago encima mío Vale Madre mía Es mucho, eh De piedra también vale También vale Igual me sirve Mejor de piedra A mí, eh De piedra también vale, ¿no? Vale, 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 vale Mejor de piedra Mejor de piedra Creo que de piedra Sí que tenemos Bastante de estructura Y si no Piedra es más fácil Que la doble Amigo Mil veces Tampoco mucho más Tenemos Tengo que hacer Un montón de estructuras Amigos Vale ¿Dónde está la estructura De De su perra madre? A ver A ver, lo voy a buscar Vale 80 También es caro Pero bueno Me la Pero la piedra La consigo Mucho mejor Lo voy dejando Ahí Me voy a poner Tryhard No, lo siguiente Ya os lo digo Pero Tryhard Tryhard Hacer muchas estructuras Sí, es lo que voy a hacer Me llevaré Es que Mira No voy a hacer una crío Nevera Porque no sé si hay hechas Voy a ir con el Argy Si lo veo Espero a que caiga ¿Vale? Construimos todo perfecto Y vamos a por el dragón Y volvemos Con el dragón Y esperamos ahí Hasta que nazca otra vez Eso es lo que yo he pensado Vale Paja y madera ¿Me entendéis? ¿No? Ah No recogieron la estructura Les voy a No, pero Pero está dañada Chicos Estará dañada Estará dañada Creo que es más complicado Con el lanzallamas Me han dicho Así que Por eso Nos aseguramos Tenemos que farmear todo Porque estamos solos Pero No pasará Vale Piedra Paja Y madera Vale A ver Vamos a ver Vamos a ver Pocos cimientos Puedo hacer También te digo Con cuatro cimientos Creo que vale Yo creo Pero voy a hacer Ocho Mejor No Hago ocho Vale Vale Son doce Vale Me falta uno Vale Listo Cimiento Los tengo hechos Una cosa menos Una cosita menos Si a ver Mejor prevenir que curar Si está claro Está claro Está claro Y simplemente hago un Un cuadrado ¿No? Y dejo huecos Y ya está ¿No? Para meterle O sea Sin más Vale Pues poco a poco Vamos a ello Chicos Vale Ahí tenemos Doce cimentillos Falta ir A por piedra ¿Dónde está El Doedicurus? O cojo El golem Me la pela ¿Dónde está Mi golem? WTF Mi golem Que está guardado ¿No? Mi golem Está ¿Dónde está? Está en mi habitación Lo han metido En mi caja fuerte Igual ¿No? ¿Pero para qué? Que lo meta ¿Dónde es? Vale Me lo golem Me lo golem Farmea piedra Que se te va Va la olla Vale Vale Más madera Y no paja No paja no Paja hay un montón Madera Oye Madera 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 No hay madera En ningún lado No me lo puedo creer Tío Aquí tiene que haber Claro Aquí hay Aquí hay Vale Vale Ahora Tío Madera Vale Paredes Paredes ¿Cuántas paredes? Cinco paredes De alto ¿Cuántas paredes son? Voy a poner una Coca-Cola Porque me da a mí Que me hace falta A mi energía Ya tú vas al Fénix Chaval Va a pillar el Fénix Tú la te vas a tener Que preparar Sesenta Voy a hacer cuarenta ¿No? Que haga las paredes Que ya son altas ¿Cuáles son esas paredes? A ver esto ¿Cuáles, chicos? ¿Cuáles? Largue Wall De piedra no hay Así Esto es mejor ¿Cuántas de estas entonces hago? Dieciséis No más, ¿no? Habrá que hacer más Que esas Chicos Me entendéis ¿No? ¿Dónde está la piedra? A madera Más Hacia falta Claro Claro, pero Que no sé Qué tal de grandes Son Sí, sí Voy a dejar un hueco Para meter la cabeza Y ya está Dieciséis De estas Vale Hay que ir a por más Piedra Ah, no Que este Rupert Tavis Tiene que vaciar También Oh my god ¿Dónde está Furiá? Faltan doce 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 paredes de esas Seguimos Tú tranquilo Que si no me pongo En el techo Dejo un techo O sea No, porque por el techo Se escapa Sisquito Uno El Fénix Cabe La piedra Mejor para allá Ay, de verdad Puto dragón Este de mierda Se escapa ¿No? Te toca hacer De las normales Chavales Si se escapa Es un marrón ¿Eh? Os lo digo Si se escapa Es un problema Me tendré que llevar Unas cuantas Paredes normales De ti también ¿No? Es que si no es una movida No, Bryce Es para que la gente Pues Bueno, pues Vea que tenemos Un Fénix también Oye, ¿qué? ¿No está guapo Tener un Fénix también? Bueno, oye Para ti Igual luego no lo usen Una vez Pero bueno Pero lo hemos tameado El tema es A la gente Cada día trae cosas Nuevas ¿No? Y bueno Pues tomar un Fénix Es algo nuevo Pero bueno Bryce Tú a tu ritmo A tu ritmo A tu ritmo Vamos a ver Ah, voy a poner El After Bueno Que se me quema Que se me quema Vamos a pasar Tengo que poner La verdad Esta Golem Pídeme su piedra Bueno Bueno La suelta bien A ver Sí Farmea Mogollón De piedra Este Golem Los Golem A ver Sí, sabía que Pero no tanto O sea Se te va la flapa Voy a hacerlo En un momento Yo pensaba Que iba a tardar Más En hacer Todo ¿Eh? Vale Esto A ver Es Esto No sé Qué hace ahí Ahí estamos Vale Hace falta Sigo con las paredes Grandes Entonces Hago Las paredes Grandes Las doce Que me faltan Pero hago También alguna Otra pared Normal Me decís ¿No? Es que va a ser Una movida Atrapar El fénice Vale Pues luego Hago las normales Luego Hago las normales Vale Y 16 techos Son ¿No? Vale No, no Que es locura Es locura Es locura Vamos Vamos Ya vamos Ya Esto va cogiendo Color Te lo aviso Es que no he dejado Yo también soy la hostia Todo en el argy Ya Pasa Pasa Me voy a meter ahí dentro Tengo todo ahí Más fácil Estás loco A ver Esto está hecho Vale ¿Cuántas me faltan? 6 Solo me faltan 6 Vale ¿Y qué es lo que tenía que farmear? A ver Más piedra No, no Sí A ver No Madera Madeira No hay nada aquí Voy a tener que ir a farmear madera 100% ¿Cómo farmeaba madera? Rápido Chicos No había aquí un dragón de esos de De verga Que farmeaba mucha madera Ah, con la motosierra Es verdad Pero ¿Dónde está la motosierra? En herramientas Tiene que estar, ¿no? ¿Dónde está la motosierra? En herramientas, ¿no? No está WTF La tendrá él Vale ¿Y el diablo dónde está, entonces? Está por aquí atrás, ¿no? Bueno, yo siempre lo veo por aquí Pero Igual está guardado Está guardado ¿Cómo se llama? No No, aquí no está Está en la carpeta del rupe, ¿no? Bueno, tiene que estar en la carpeta de aquí No me jodas Este es Es este Y este que farmea Mucha madera Chicos ¿Cómo? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo pilla madera este Mucha Al click y ya está, ¿no? Así Y claro Te llevará un montón de peso encima No le pesará apenas la madera, ¿no? Mira, mira, mira Chaval ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Fua! En un momento, ¿eh? ¡Fua! Bueno, pues listo Me lo llevo así Si luego hace falta más Más No menta Así va bien ¡Ay, Dios mío! ¡Fua! Hacemos la trampa Y Y vamos a buscarlo Instant Instant En cuanto lo encontremos Lo acechamos Hasta que las cenizas caigan Y las buscamos Las encontramos Y Construimos a su alrededor Y ya esperamos a la siguiente tormenta Buen negocio, ¿no? ¿O qué? Es así Así es ¿Alguien despertó? Mira, Marrú A ver Darme un segundo, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Por el amor de Dios! Vale Voy a Voy a Meter toda la maderita aquí Y la paja Que también Ah, pero hacía poca Vale Seguimos ¿Cuántas paredes nos faltaban? ¿Cuántas nos faltaban? Seis Almejita Almejita ¿Te he dicho una pinta? El fumante Cada calaqueño Seis Seis Grande, grande Enorme, Mr. Bryce Mr. Bryce A ver ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Paja ¿Qué tengo que dejar? Venga Vale Vale Me faltan Tres Solo Vale Voy a Por piedra Ahora lo tengo aquí Justo Las tenemos Cuatro Normales A ver Coludo Tú Nos dará Con la madera Que hay Igual No No lo voy a guardar Porque Porque basta Que me necesitemos Para ¿Sabes? Tú sabes ¿No? Vale Eh Meto los tetos allá Las tenidas Están Buu Eh Pero todas Os por la arena Fue Oye ¿Dónde están Las paredes Hermano? ¿Dónde están Las paredes Vale Vale Dieciséis Techos Vale Hace falta Mucha piedra Seguro Ah Cuatro paredes Normales Es verdad Las tengo Las tengo Vale Y dieciséis Techos Quince Me faltan Me faltan Quince techos Y ya está Quince techos Y ya está O sea Ahí hace falta Piedra Me voy que de golem Oye Si lo ves Le disparas Con fuego Y cuando saca Ceniza ¿Ves dónde está? Ah Si ya Pero yo Es una movida Para mí Entonces Es una locura Entonces Porque no tengo Peso en el dragón O sea Vale Un poco más Y nos fuimos No, no No es mío Este No es mío No lo subo Ni un nivel Vale Te he leído Francisco Pero dicen Pero dicen que La ceniza Está a bug Entonces No sé Hasta qué punto Voy a ser capaz De ver Cuando se esconde Es agresivo El fénix Vale Vale Eso es bueno Porque Si no es agresivo Me queda al lado De él Con el archip En cuanto se caiga Lo sigo Insta Y donde caiga Ahí es donde Ahí es donde Le meto la construcción ¿Me entendéis? Que sería buena Sería lo mejor Ah Desaparece En el aire No cae ¿Cómo que desaparece En el aire? ¿Cómo va a desaparecer En el aire Chicos Vale Techitos 15 Me hacen falta Es esto ¿No? El techo Es este ¿No? No voy a confundir Yo ahora Vale Vamos a ver Si Por eso es mejor Ir con el dragón Para tarjetearlo Entonces ¿Qué hago? Voy con el dragón Le pego Y cuando se esconda Me voy a por el archip Rápido Y le digo al dragón Que me siga ¿O cómo hago? O voy con el archip Y que me siga el dragón Es que no quiero llevar Un generador Un cimiento Una críonevera Es que no Que me siga Y ya está Que me siga El archip Yo voy en el dragón Y que me siga El archip Eso sí que puede ser Eso sí que lo veo Yo bien Faltan Seis ¿No? Tengo uno allá Tengo diez Seis faltan Uno Ya está Listo Hostia Chaval Qué maldita locura Nos hemos pegado Una farmadita express Que me siga el archip Sí, sí, sí Que me siga el archip Me siga el archip A mamar Vale No, 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 no Aquí Vale 12 cimientos 16 paredes altas 16 techos Y 4 paredes anormales Para tapar los Para hacer eso La movida esa Vale Listo, ¿no? Lo tenemos todo listo Creo, ¿no? El archip Cosas por si pasa algo Para hablar la pechera Para hablar todo Vale Vale Wow, eh Qué maldita locura Bueno, pues Vamos a dar paseo Hasta que llegue La tormenta de fuego O sea En nada Y Y listo Y listo 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 Vale Buah Qué locura Un segundo, eh Estoy nervios, eh A ver ¿Crees que va a salir bien? Ahora la pongo de acá ¿Crees que va a salir bien? Chicos Buah Lo digo de verdad Vamos a Como yo encuentre Vale Sitios de Fénix Sitios de Fénix Oye ¿Por qué no hay directo a ese vela? A ver Tengo un segundo, eh Ahora Eh Chicos Importante Sitios de Fénix Donde Suelan Salir más De lo normal O sea En todo el mapa Sí, ya En todo el mapa No ¿Dónde? Desierto En general Por el desierto Pues voy para allá Voy para allá Y cuando salga la tormenta De fuego Pues vamos Eh, pues Escúchame El Fénix sale muy arriba Digo para buscarlo Volando bastante alto ¿Me entendéis? Claro Para saber más o menos Donde bus Para que me cargue O no me cargue ¿Me entendéis? Un Fénix azul, eh O dorao, chaval El azul quiero yo, tío Quiero que me aparezca el azul Lo complicado Lo complicado va a ser Que furia nocturna O sea, que Carmesino siga Pues una vez en el desierto Vamos, chill No tenemos prisa Vamos, chillin Buscando nuestro objetivo ¿Me entendéis? Han puesto una foba ahí, eh Su calavera, chaval Esperamos a Carmesí Y sin problema, chat Literalmente Con calmita Con calmita A ver qué tal, chaval Yo espero que viene Cuando me aparezca Va a ser una locura Viene tormenta Y yo tengo Caseta En Carmesí, creo Si no me equivoco Paramos aquí un momento Quemo esto un momento Perfecto Perfecto Que vamos fuera a Carmesí Perfecto Por lista te pasa Limpio esto un momentito Tú Aterrizas aquí Y me das Esto Y nosotros esperamos Chillin' the bull Y ahí vamos Tienes que Subirle daño Ya que es como el tilacoleo Hace daño por sangre Y quema a los golem ¿Qué malos golem? ¿Cómo que quema a los golem? El fénix Sesenta y cuatro ¿Cómo? Obelisco rojo ¿Qué pasa, Francisco? Ahí Oh la 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 Ah, que es un spawn Al lado del ove Del ove rojo Me dices Vale Vale, vale, vale Bien Vamos a buscar primero Por el Por el desierto ¿No? ¿O cómo va la vaina? Y voy a ir en Carmesí Yo mejor Voy a ir en Carmesí Que me siga el dragón Si voy al fénix Bajo Como es pasivo Bajo Me monto en el dragón Subo Y le quemo Y le quemo Para que el tameo se marque Le pierdo el agro ¿Sabes? Y ya está Es buena Se le tengo que esperar En la Carmesí todo el rato Se le pierde o algo ¿Y qué? El 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 daño no le afecta A la quemadura Entonces tengo que subir Estamina Estamina y vida No Estamina y vida Digo yo ¿O cómo lo veis vosotros? Y le ha pegado un muestre A babarla Vámonos Vale Tú Sígueme a mí Y nos fuimos Vámonos Wow Estoy montado De lado Chavales Paso con cuidado Por aquí No vaya a ser O sea Por las dunas Yo el fénix Que vi La tienda de campaña Se me olvidó Bueno no pasa nada chicos No pasa nada Mirad este si me sigue Este me sigue bien Vale un poquito más alto Y esperamos a que Esperamos a que llegue la tormenta de fuego Sin más Sin más Estas estructuras que hacen aquí Flipas Mira 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 Madre del amor hermoso La trampa para los dragones Y yo lo pillé Y yo la leche cuando dormía la dragona La dormí en una En una trampecilla Que había No No recogí la tienda chicos Da igual No pasa nada No pasa nada Ahora esperamos a que llegue la tormentita Tienen en todos lados Cama Mira cama aquí Cama allí En todos lados Por aquí hay bases en el desierto Es verdad Por aquí hay vida O sea vida digo He leído vida Al fénix y digo O sea por Mira en esa trampola Por aquí hay bases Tengo que tener cuidado con el dragón No vaya a ser que este pelado Se coma toda la base En la trampa Esta la agarre yo El fénix azul Sale más por la izquierda De vuestras Pero como que Que hay un respawn de fénix azul O que Oye donde está el ove Voy a descansar aquí El ove rojo Va a ir por ahí Va pues si te tanquean con un golem Más con el fénix colega Y le lías una gorda Y le lías una gorda O sea literal Nah es estético Es estético Es estético Yo creo que Es estético Yo creo El orbe rojo Es ese Para saber Más o menos En que dirección ir Claro pero el fénix Es que vida tiene Es que te lo matan Rápido Con un rifle de polímero Tocho Puede ser Ese es el azul El orbe azul Hay que ir al orbe rojo Chicos Porque si por ahí Hay un spawn Y el fuego de fénix También quema el conductor Ya pero Pero es un problema Que te venga un tío Y te haga un focus Terrible a tu fénix Por ejemplo Que obviamente Se está atacando Con un golem Y saben Que tienes fénix En cuanto salga el fénix Te lo van a reventar Ahora Matas a los tiradores Y pusheas con el fénix Al golem GG Puedes hacerles ahí Un buen Un buen try Y que se joden vivos Pero Si no Estás completamente Jodido Calor infernal Vamos Vamos Calor infernal Como me han dicho Las coordenadas Como me han dicho Las coordenadas Me pongo nervioso Estoy nervioso Te lo juro chicos A la izquierda De tu base En el desierto A la izquierda De mi base Pero shoot Estás Realmente convencido Porque me jodes El time Ahora 64 33 O sea Por aquí Supuestamente Por aquí Tiene que estar Bueno Que entendéis ¿No? El spawn Como lo veamos Pero ¿A qué altura Está más o menos Chicos? A esta altura Sí, sí Es que yo quiero El fénix azul Chicos Que lo vas a ver Sí o sí No sé yo Vamos en busca Del azul Entonces Si estáis tan seguros De que es ahí Si estáis seguros Vamos para allá No tan alto Por eso he bajado Un poco Almejita Como lo encuentre ¡Orelisa! Grande Cuarta sub del día Beso fuerte Beso fuerte Muchas gracias Yo por aquí Vi el azul Con Ruperto Por aquí Yo vi el azul Chaval Con el Rupert Descansamos aquí Buah Como lo encuentre Chicos Como encuentra El fénix azul Chaval Vale De mi base A la izquierda Ahora me decís ¿Por dónde? Ahora me decís ¿En qué parte Del desierto? Vale Mi base Está aquí ¿Qué parte? ¿Hacia Deat 74 O hacia El otro lado ¿En qué parte? ¿Aquí? No Si tengo Toda la fove En el En esta de aquí Vale O sea Para allá ¿No? Si Vale Vamos para allá Venga Por favor Tío Como encontremos Al fénix azul Se os va a ir La flapa De a mí También Para allá Nosotros Focus ¿Eh? Hoy va a entrar dolor De cuello Tú De la chepa Que voy a llevar Exagerado ¿Eh? O sea Os lo digo Exagerado Hombre 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 Buena ¿Por qué no me sale Todo el nombre Tío? Es que no entiendo De la donación Es que no entiendo Me sale solo en la E De E Tengo que ver eso Eh Sí 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 RpGaver Claro Por supuesto Ojalá Tengamos suerte Tío El tema Es Que Que igual Es en la siguiente Tormenta de Fuego Eh No sé Porque en esta Ya llegamos Tarde ya Ya llegamos Medianamente tarde Abajo del orbe verde Hay agua Así que Voy en un momento Almejita Hombre Hombre Yo siro Beso fuerte Tres mesardos Bancando la banana Beso fuerte Muchas muchas gracias Descanso por aquí Oye Estoy focus fénix hoy Hoy me la pela Voy al orbe verde Porque la palmo Si no A ver Tengo saco No me la pela Pero bueno Un calor infernal La hace Ojalá venga El feliz Por el amor De Dios Se viene El tren Cuidadito Que se viene El tren Chavales Vamos para allá Vamos aquí Que no quiero palmar Si ves el de fuego No mal Obviate Es muy feo Dice No quiero Quiero el azul Yo quiero el azul El azul O muero Y revivo aquí Y ya está Así no No estoy Entro en la vida Y la muerte Muero Aparezco Me la pela Y ya está Sin más Es así Y listo Vamos Mi dragón Me está siguiendo ¿No? Que tú haces Mi loco Al morir No me sigue Ahora sí me sigue Vamos Ah Se acabó La tormenta De fuego Me cago en la madre Que me parió Vale Era por esta parte Del desierto Como habéis dicho Por esta parte De aquí Perfecto Yo confío En vosotros No sé Cerca me sigue Cuando he muerto Te pierde el agro Te pierde el follow Vale Pues entonces Ostias Ostias No quiero problema No quiero problema No, no voy a llegar a las 100 muertes Ni de palo Ni de palo A ver Eh Un segundo Darme de One second Eh A ver Debo contestar Esta cosa A ver Vale Hay cosas que tengo que Que contestar Importantes Importantes Ese dragón sabe que hay Fénix azul Dice No, no, no creo Amor No creo que sean tan perros A mi que me dejen hacer Mi vaina Y chilling Joan Fénix Azul Agradecería Vuestra Colaboración Ese quiere es Ese quiere es No estaba buscando Fénix Claro No estaba buscando Fénix ¿Por casualité? Ah Vale, vale Te aviso Si ves Un fénix Un fénix Azul Avisa Véplis Vale Y ahora esperar a la tormenta O sea, aquí es modo esperando Acechando Y todos en casa por favor Rezando Para que salga Un fénix De la hostia Aviso Ojito ¿Esto qué es? ¿Agua o qué es esto? Ah Una Mena De De aceite Vale Vale Vale, vale Los azules En esta zona Bueno Pues Yo El azul Que me encontré Estaba en mitad Del mapa Chicos Literal O sea, estaba al lado Del mercado de Rusito Creo yo Si no me equivoco Pero bueno Si sabemos que es esta zona Por ahí Así que voy a ir A la parte De aquí Y cuando empiece A tormenta de fuego De aquí Hago todo para allá ¿Me entendéis? De lado a lado A una altura En la cual Veamos al fénix ¿Vale? Importantísimo Voy a llegar A la esquina Miramos a la muerte Vamos a un cigarrito Tranquilamente Chilling Y ya está Esta es buena altura ¿No? Bueno Yo solo Deseo Que aparezca Literal Y tengo que estar Súper atento En cuanto lo vea Me bajo Me monto en el dragón Rápidamente Y Y lo empiezo a tamear ¿Vale? Le pierdo el agro Obviamente Y dejo la marca marcada Del fénix Es así el procedimiento ¿No? En cuanto se acabe La tormenta de fuego Va a caer Y la ceniza Me va a seguir marcando ¿No? La ceniza Me va a seguir marcando ¿O cómo? ¿Claro? Le tengo que pegar Una hostia Cuando esté En fénix Para que me marque El tameo Literal Una vez eso Ya le pierdo el agro Pumba Se cae Y le construyo alrededor Toda la Toda la vaina Que tengo aquí Literal Vale Pues me parece Buena idea Me parece buena La idea Hay una base Hay que tener mucho cuidado Vale Importante 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 esto Suelen salir Claro Tanto por el borde Del desierto Como por lo que viene siendo El desierto Puedo entender ¿No? Voy a descansar aquí Claro Vale Vamos Cuando sea Mira un falso La Pero es un tipo No bro Porque no tiene peso Mi dragón Mi dragón Si yo llevo La estructura No tiene peso Para llevar Todo esto Yo creo ¿Crees que tiene peso? Ni de palo Yo creo Vamos a probar Ya veréis ¿Cuánto peso tengo yo? Un igual Sí A ver No sé No, no puede Mira como va Mira como va Va hecho verga Va hecho virga El plan mío Es el correcto ¿Me entendéis? Epa He tirado lo que no tenía que tirar Es el correcto Es el correcto chicos Si os lo he dicho yo Os lo he dicho yo Vámonos Caramba Venga Tiro hasta la esquina Sí Sí Pero ¿Qué niveles? ¿Qué niveles? No sé No sé Tiene para subir Tiene para subir niveles A ver No Le he subido Muchísimos niveles He subido Un montón De niveles Era 115 15 de niveles Cuando le he pillado Es 157 ¿Eso qué es? Buah Es complicado ¿Por aquí creéis Que va a salir? ¿Cuándo se atormenta De fuego? Tan adentro No Ya veremos Otra más para allá Tío Y esperemos Encontrar Llevo 3-4 días Buscando Y nada Y nada Y nada Y nada Y nada Y nada Vamos a fallar Yo creo que sí Hoy va a ser el día Hay un bus Hay un bus Que puede ver Sobresalir la cabeza Del fénix En la arena Ya Pero Ese bus Bro Yo que sé ¿Sabes? O sea Leer el chat Del fútbol Yo en el coliseo Vi uno Level 50 El otro día Azul Sí Pero ha habido reinicios Chicos Entonces Ese fénix Ya no está ahí O como es el spawn Voy a buscar ya A ver Vamos a ver Spawn de fénix En arc A ver A ver A ver Dónde Salen Habitat No map Available Me pone Perfecto Pongo fénix El arc wiki Y me sale Un grifo Escortet A ver Por el amor De Dios Fénix A ver ¿Dónde están? Vale Por alrededor Del desierto Vale Están No están tan adentro ¿Eh? No están tan adentro ¿Eh? Vale Vale No están tan adentro Buena 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 Vale Vamos Está por los filos Sí Está por los filos Vamos Mira Por aquí Por aquí Están Bajamos Sí Sí Chaval Luis Ferbi Grande Grande Guapetón Muchas Muchas Gracias Oye 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 También Shura PT Shura PT O R44 Beso fuerte Primera sub Beso fuerte 21 meses lleva Luis Ferbi Chaval 21 meses Geni metal Vale Ya he visto el spam No es aquí O sea No es por aquí Es por los bordes Chicos Es por los bordes Chicos Y cerca del OVE Rojo También En los Por aquí ¿Sabes? Pero Ruperto Me dijo a mí Que vio Que vio Cenizas de Fénix Pero yo no sé Cómo se ven Las cenizas De un Fénix Y por aquí Están Eh Brothers En la tormenta De fuego Obviamente Y al lado De lo De la Mantícora Eso ¿Dónde Está eso? Al lado Del ¿Dónde Está lo De la Mantícora? Al lado De lo De lo De lo De rojo Puede ser Ojito Que está El tren Del hype Raquel Cergón Medio Año Conmigo Bancándola Beso Fuerte Y un abrazo Encantadamente Por aquí De verdad Muchísimas gracias Raquel Por ese Pazapollo Enorme Está cerca De De Lobe Rojo Chicos Joder ¿Ahora qué? ¿No hay tormenta De fuego? ¿Qué pasa? Por el ove rojo Había un fénix Chaval Te lo juro Hay un spawn 100% Oye ¿Se me ha abogado El chat De youtube? Yo creo que sí Yo creo que sí Dame un segundo Que os pongo De nuevo A copiar A ver ¿Por qué no se me actualiza? Ahora Ahora sí Ay Dios mío Todo bien Karen Todo perfecto Buscando un fénix Bueno ahora mismo No obviamente Porque Porque no hay tormenta Fuego Pero Desde esta esquina De aquí ya Vamos a hacer Todos los bordes ¿Qué queréis que lo haga chicos? Primero Hacemos el lado Que nos han dicho Que sale el azul Que es este borde Bordeamos todo el mapa No tenemos O sea no tenemos presa Bordeamos todo el mapa ¿Vale? Listo Aquí paro Un cigarrete Y chilling In the moon Ay Dios mío A ver qué pasa con ese tren Que ha llegado el tren O no ha llegado el tren ¿Qué ha pasado con ese tren? Chicos Bueno vamos Un rato rapidito Vale Escuchadme Muy importante Muy importante No hay ninguna diferencia Entre un fénix Y otro azul ¿No? O sea simplemente es Estéticamente ¿No? Un azul Y otro es de fuego Eh chicos Muchas gracias Güero cero Porque te gusta mi contenido Se agradece un montón Eh ¿Será verdad que alguien Tameó uno rosa? ¿Cómo uno rosa? ¿Hay uno rosa? Vale Es estética Es estética Vale 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 Elías Me harías un favor Tío Y así me vas echando una mano ¿Sabes? Pero bueno He visto un vídeo Y más menos Sé que es por el borde Es por el bordecito Chicos Entre El Lo que viene diciendo Pues el mapa El mapa Y el desierto Pues ahí en el borde Donde estoy ahora mismo Por ahí a media altura ¿Vale? Entonces Vamos a buscar Y yo creo Que Quien busca Encuentra Y quien no se rinde Lo acaba consiguiendo Entonces Vamos a ello Quiero que se quita la tormenta Y se ponga ya el fuego mortal Para uno azul Es que sería Chaval No sé cómo lo llamaría El bombonas O como mutano Algo de eso ¿No? Lecherillo Algo de eso ¿No? Lo llamaríamos ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo ponemos al fénix? Bueno es que Todavía no No voy a decir nada Porque todavía no Tenemos Ni lo hemos visto Ni nada de nada Vete a saber tú encima Que se me lía Leonida Dicen Pero ¿Cómo que Leonida? Porque tiene que ver Sevillas Pero De verdad De verdad Tenéis unas ideas De nombre Tenéis una Ah Mira Ayer estuve Ayer dije Les voy a preguntar Al chat A ver Quiero saber Vuestras edades En plan No me mintáis Eh Fuera coña Quiero saber Venga Decidme Busco un fénix Coque Busco un fénix Coque 45 18 24 20 34 7 Bueno Yo yo tuve 21 16 12 44 20 16 19 19 15 Bueno Bueno Variado ¿No? Variado ¿No? Está bien Está bien Está bien Es que Eh Ayer estaba ahí Dije Mañana cuando prenda Le voy a preguntar Más o menos la edad Que tiene mi chat Eh Tanto a Twitch Como a Youtube Más o menos Obviamente Pero Quería saber Quería saber Pues más o menos Para Para hacer buena idea Del público ¿No? De las edades De las edades Vale Oye Oye Pero Por favor No va a empezar La tormenta Nunca O sea Mira Cuando no quieres Que aparezca La tormenta De fuego Ni nada De eso No aparece No aparece Mira Me he montado Del revés Chicos Pero ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa? Tú tranquilo Coque Que lo vamos a conseguir Brother Tú confía en mí 98 años Como nuevo ¿Verdad? Bruno Dile Como nuevito Gracias Por felicitarme Por lo de Barbella La gente que me pone Ella me felicita Gracias Vamos a darle duda ahí Cuando quieres La tormenta De fuego No sale Albertir Tres mesardos Bancando la banana Así me gusta a mí Así me gusta a mí Pero bueno Lo que quiero yo Sinceramente Es traeros ahí Un Un fénix Para disfrutarlo Tener un buen Fénix De la hostia Ahí Y Y vivir ese momento Porque yo nunca He también A un fénix En la vida Y mira que tengo Horas en arque Nunca he también A un fénix Aunque se ha complicado Oye ¿Por qué no me monto Nunca bien? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no te montas bien? Ah Depende Cómo me monte Si me monto Así No me lo puedo Creer Mirar Chaval O sea Flipa La movida Venga Por favor Tormenta Tienes que empezar A hacer fuerte calor Tienes que empezar A hacer fuerte calor Literal De momento Vamos a ir Debeleando por aquí Voy a descubrir Esta zona Que no la he descubierto Y basta que haya aquí Alguna estructura Alguna movida Para coger Alguna nota O algo O por aquí Pero aquí ya agarre No sé Aquí no hay más ¿Sólo había esa nota aquí? Si creo que esto Me lo pateé entero De lado a lado Sí Esto me lo Me lo repate Está rebuglo De montarse ¿Eh? Eh Mira Uno así Sabido De esos Pero no queremos Eso Chat Nosotros buscamos Algo más Complicated Como por así Decirlo A ver ¿Qué hay aquí? Igual no hay nada Seguramente no hay nada Pero bueno Para descubrir el mapa ¿Hacemos time? Diego ¿Qué pasa? No puedo vivir sin mi face ¿O qué? No me dejas No me dejas Necesitarme un cigarro Tranquilo Mabro Hasta que llegue La tormenta Mortal de fuego En la cual Vamos a agarrar El fénix ¿Entendéis? Así va a ser Nada Pero yo confío 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 en quien nos va a salir Confío en quien nos va a salir Buenas Evi ¿Cómo estamos? Muchas gracias De Rick Es que tu guapura Se tiene que ver Ahí por el amor Por el amor de Dios Eh Nada Yo pensaba que había algún edificio Algunas ruinas o algo Buah Pensaba que eran como cenizas de fuego Chaval Por un momento dado Por un momento dado Me ha parecido un montículo De Como arenita Así como de fuego Chaval Me he quedado flipado Mmm Que mala suerte Estamina Buah tío Por el amor de Dios Eh Me quedaría Porque apareces Un buen Fénix Bueno A ver Si también Obviamente Pero ya es complicado Ver uno Espero que sea de buen level Pero no sé O sea El Fénix también puede ser De cualquier nivel Puede ser nivel 20 O puede ser nivel no Yo lo que quiero es Que sea azul Literal Que sea azul Eso es lo que yo quiero Bueno Bueno a ver No pasa Si es 20 Y es azul Me la pela Agarro el azul O sea Me da igual Agarro el azul Ahí está Ahí está mi dragoncete Yo creo que falta poco ya Para la tormenta de fuego ¿Eh? ¿Cuánto tiempo llevamos esperando? Ah Era dorado El que vio Dorado Si lo viste Hace días Claro Es la experiencia A mi nivel Me da igual Es la experiencia Uno dorado Vio él Dorado Amigo En el coliseo ¿Dónde está el coliseo Chicos? ¿Cómo que dobla En velocidad? Con un parasaurio En modo torreta O sea Va con un parasaurio Lo pone en modo torreta Y como lo localiza O sea Localiza la ceniza O localiza al dino Vale Vale Por aquí es El ove rojo Está por ahí ¿No? Nosotros buscamos Por todo el alrededor Que hemos dicho Cuando venga La tormenta De fuego Aquí vamos a esperar Vamos a levelear Por aquí Y aquí esperamos Por aquí empezamos A buscar De aquí Para allá Todo Y así A ver Si pillamos Mapitas También Por ejemplo Pero si Pero si Si chavales Y cuando voy Alta velocidad Quemo Alta velocidad Quemo a quien toque Pero eso es una locura ¿No? Es que nunca he tenido Un fénix Chicos Es que nunca 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 Por eso Quiero Ahí Traihardarlo tanto Sé que es complicado Sé que es difícil Lo sé Pero se puede Intentar ¿Cómo quita Doscientos Que pega Unas galletas Que pega Muchas galletas A mamarla Así que Si voy Alta velocidad Si paso Por ahora Alguien Lo quemo Que heavy ¿No? Que loco Vale Ya hace Un poco De calor Yo creo Que tiene Que llegar Ya Dentro de poco Voy a llenar La cantimplora Eso sí que Te lo voy a ¿Y dónde Hay agua? Aquí hay agua Dime Ole Ole Hay un montón De moguilatos Vamos a matar Ahí Lleno las Cantimploritas Para tener Bien Del agua Ya Mira 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 Cuántos Tienen A mamar Lleno aquí El agüita Sin problema Espero Espero Que no haya Nadie Que me agarre ¿No? Esto me lo voy A poner Aquí un momentillo A mamar A mamar Vale Lito Vamos para allá Yo espero Y deseo Que por favor La tormenta Mira que antes Olvía la tormenta De fuego Ahora solo deseo Que haya Tormenta De fuego Con 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 99 25 Que pesado Eres Encima Nivel 85 Vale 99 20 ¿Quién me ha robado? Ah no Es una Llena ¿Y dónde es eso? 99 No Por aquí Si es por aquí 99 25 Pero este Fuma ¿O qué? 99 Long 99 Longitud 99 No entiendo Loco Pero este es tonto ¿Cómo ha pasado? Latitud 99 Sí Pero 99 Es en 1000 Laos Aquí 9 25 O sea Está por aquí El coliseo Está por aquí Recto De mí Está recto ¿No? Si Ya va a caer la noche De verdad O sea Esto solo me va a pasar a mí ¿Cuánto llevamos? Dos horas y media Amigo Bueno Una hora y pico Buscando En verdad Y solo una tormenta De fuego Pues igual Empiezo desde el coliseo Me quedo ahí Cuando empieza la tormenta De fuego Es que no sé Qué es Esto es el coliseo Creo que es esto Creo que es esto Chicos El coliseo Yo Esa movida Que hay ahí ¿No? Yo creo que sí Si no Nemesis Yo creo que sí ¿No? Justo en el medio 98 23 Justo en el medio DTV Grande Nel Palacios Beso fuerte Entonces la tormenta Busca por donde estás Y luego te vas A otro Si no lo ves Ya Pero ¿Qué pasa? Que está cayendo la noche Ahora amigo Mira, mira Hostia O sea Está cayendo la noche O sea Tú imagínate Lo que falta Para que Para que llegue La tormenta De fuego Hermano Pues igual que da No sé ¿Cuánto tipo de reloj? No sé O sea Antes era toda hostia Y ahora ya es Cada Cada tanto Pero en la noche Hace frío No hace Calor extremo Que es lo que necesitamos ¿Sabes? Es que Adam Solo nos ha salido Una tormenta De fuego Bro Solo hemos podido buscar En una tormenta Y Y en la primera Te estás ubicando Más o menos ¿Sabes? Ahora sí Sale la tormenta De fuego Pues igual Ahora sí que Vamos a matar Titanobas Para ver si nos dan Mapas Pues igual Tengo más suerte Pero Solo Solo Hemos tenido una Tío Entonces No nos ha dado chance A buscar Literal Así que Pero bueno A mí me parece raro Que solo haya habido una También te digo Muy raro Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No me suelta Bolsa ¿Eh? ¿Qué quieres? Un chuletón Ahora vienen 40.000 ¿No? Hasta que pille El dragón Y verás La que os voy a pegar Pasa que quemo Quemo A también A este Al furia También le quemo Toca jugar un poquito No más Toca darle durito Pero que no hay Esto extremo Tío ¿Qué pasa amigo? ¿Qué hace un raptor aquí? O sea Es que no Tengo la trampa Tengo Tengo un montón De bailas Que tengo que tirar Estoy full preparado Para todo Y no aparece La tormentita El fénix En China Para ello Se llama Feng Wang Pero como Feng Wang No entiendo O sea Se llama así Mira Ahí está El este Por ahí Le salió Uno dorado Dice Estamina Me cago En la leche Salto Y para caídas Y que baje El plazo imbécil ¿Qué país te gustaría visitar? Mira O sea Me gustaría visitar Como yo siempre he dicho Ir a Machu Picchu Me encantaría Sería una de las cosas así Muy Muy locas Que me gustaría hacer México Argentina Argentina ¿Qué más? Por ejemplo Italia Estados Unidos Me gustaría ir a varios sitios También Yo que sé Noruega Para ver las oloras boreales Y todo eso O sea Colombia Puerto Rico Latam Yo estoy enamorado de Latam Tanto de la comida O sea A mí me fliparía Latam Me fliparía A unos niveles Que no os hacéis Alguna idea De verdad O sea Os lo garantizo Mi hombre Shell ¿Cómo estás Mi niño bonito? Buenos días Buenos días Oye Me tienes que decir Porque ayer Me encantó la serie ¿Dónde me quedé dormido? Shell ¿Me entiendes? ¿Dónde me quedé dormido yo? ¿Dónde me quedé dormido? Pedazo de De Pelotudín ¿Tú también te quedaste? ¿Dormido? No me jodas Ya tú la terminaste Ah Está lavada como tu pija No sabía yo No sabía yo A ver ¿Qué dice? Discord Que tengo tantos Discord Hermano Que no sé Ni dónde estoy yo Joder Pero ¿Cómo tengo tantos Discord? ¿Pero dónde está el Discord? Si miras Si miras Si miras La lista De servidores En los que estoy Se te va la flapa Aquí Hermano Que no encontraba El Discord Hermano Se te flipa ¿Qué dice? ¿Qué tal? Que andas buscando Un fénix ¿No? Ya lo encontraste Estoy buscando Pero ya Más o menos Ya Lo voy a agarrar Ya en nada Tengo ya Creo que Que va a salir Por aquí Porque Ya me he visto Vídeos ya y todo Así que ¿Tú qué tal? Bien ¿Cuándo vamos a ridear Voy a llevar algo? Pues cuando quieras En verdad Bueno dale Nos queda eso nomás Nos queda eso A ver Ahora sí que es verdad Que estoy focus En el fénix También te digo Ahora mismo He hecho toda la estructura Bueno Me tengo una farm Ultra rápida De estas Pero Sí, 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 sí A ver El fénix se tamea rápido En verdad ¿No? Una vez lo tienes atrapado Digo ¿No? Lo agarro con el Que el fénix Cuando lo tienes atrapado Sí Ya se tamea rápido Más o menos ¿No? Le meto con el dragón Por los huecos A chuparla ¿No? Sí Vale Mira que por un huequito Se escapa Claro Es que Yo tengo Mira Tengo 12 cimientos 16 techos 16 paredes largas Y 4 normales Para hacer en la movida esa Pero si tenés 12 techos 12 cimientos ¿Para qué querés 16 techos? Pues yo que sé Pues porque me habrán trolear ¿Qué querés que te diga? Vale Me han dicho Que han visto Un fénix dorado En el En el este Coliseo Estoy aquí A ver Marcame que voy Pero ¿Vos sabés que Tengo una marca tuya En el suelo del obelisco verde? ¿Una marca? ¿Y no la puedo sacar? ¿Cómo mía? Sí, sí Tengo una marca tuya En el suelo del obelisco verde Como que estás ahí Claro Eso es porque Tu mente No puede olvidarme Tu mente ¿Sabes? Un titano, mirá Agárramelo a la mano Y lo voy a agarrar ¿Masamos con los dragones o qué? Pero es que yo voy con dos dinos Chaval Que yo voy con el argy Y con el dragón Yo venía en modo Yo voy en modo Cazador de fénix ¿Me entiendes? Porque el dragón No tiene peso Para llevar la trampa Entonces, claro No puedo ir solo con el dragón Porque me va súper lento A no ser Que lo levele un poco A ver Por eso Vení Que lo matamos acá Este titano Con fuego ¿No? Sí, yo tengo fuego A ver Lo gané en el fuego Creo que lo matamos al toque Porque es que he visto Ahí en el capi Y hizo una trampa Muy grande ¿No? Para el fénix ¿No? Acaba de pegar Como coto ¿Ah? Di Sí Ni te fijes En la jaula Que hizo en eso Porque Es demasiado ¿No? No, no Cabezón Cabezón No, no Es que es demasiado Y es que yo he hecho Para tres fénix Yo creo que he hecho aquí Una trampa tú Pero bueno Oye Márcame Estoy a 5000 metros Hermano Me jodes ¿Eh? Hermano Si voy Para ya Es una movida ¿Eh? Literal Literal Ay Tengo una gana De que viera Ese fénix Chaval Que salen por el borde Del borde No me voy a mover Chicos Que salga La tormenta De fuego De una maldita De una maldita Pero maldita Pero maldita Deseo que llegue La tormenta De Ola de calor Lo que más deseo A ver Ahora de noche No creo que No, no Ahora ni de espalda Vamos No sé ni Cómo no tengo frío Imagínate Vale Ya sé cómo hace La trampa Errupe Literal Es lo más fácil Que Literal Porque O sea Me han hecho hacer Hermano Tú no te haces una idea La trampa Que me han hecho hacer Bro Un hangar Un hangar Tú Si ya sabía Que con un cimiento De un cimiento De un cimiento Mientras más grande Es mejor No, no No tiene por qué ser así O sea Si yo veo la ceniza El plan es el siguiente Errupe Mira Veo al fénix Le meto la primera llamarada Para que me saca Lo del tameo ¿Sabes? Y espero a que saca ceniza Y el tameo Se queda ahí ¿No? Claro Y ya está Y hay que esperar Después al próximo Y ya está Claro Y ya está Y cuando vuelva a salir Subo de level a este dragón Tío Va a llevar peso Tío Eso sí Esta vez hay que Ficarse bien en la vida ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se murió uno? El titano Lo va a necesitar Ah Espera Voy para allá Márcame otra vez Ahí ¿Te vas a acordar De dónde está El bicho ese? Sí, claro Es que yo aquí estoy En el punto En el que Si sigo la línea Esta de rocas Me sale Yo creo Porque sale Por este lado Entonces Mata todo al titano Mátalo, mátalo Mátalo tú tranqui Cuando lo mates Te marco yo Y vienes aquí tú Bueno Voy a ver Si subo level a este Para llevar la trampa Uy, se metió en la base de uno Bro Ojo En el palacio Es así Pi, pi, pi ¿Sabes? Así pito yo Joder Carver Sí ¿Qué es lo que te pasa Por lista? Lo que te vas a componerte Delante de mí Claro Te lo he dicho mil veces A ver que me pega Ah, una mierda de estas ¿Vale? Ahora me voy a las bolsitas Que yo creo Que nos van a dar Algún mapa Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo he fallado? Vale Rupe Rupe ¿Qué tarda la noche, tío? A dos mil metros La mierda ¿Qué pasa? Me ha quitado ¿A cuánto dura La maldita noche Esta de mierda? ¿Qué pasa? Me ha quitado ¿Me oyes ahora, no? Sí, sí, sí ¿La noche cuánto dura, tío? Me cago en diez Un montón Sí, dura mucho Dura mucho Una vez que de noche Dura mucho Un mapa amarillo Me ha dado los carnos, eh A ver si puedo meter Ya la trampa En el ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo que dejar Que tirar cosas del arte Igual, metal Así que tengo Para guardar el tiempo Esta gente no está Whippeada Porque está desconectada Nomás ¿O no está desconectada? Sí Sí, ¿no? ¿O no? No sé ¿De quién es? No sé Estoy llegando a base Y voy a dejar mi Argy Reptiliani Ah, sí, no Estos están activos, eh O sea Igual el daño offline Lo sacaron, ¿no? No tengo ni idea Tengo que pasar cerca De esas torretas Bueno, os veo un tío De aquí abajo Le meto una llamarada Que lo destrozo, eh Y pigo ahí Y pigo una Que lo desmayo, eh Sí, lo sacaron Pero dijo Nexus Que valía raider De las nueve a la una Sí, claro Y yo no raideo Claro Eso no es así Vale, eh Voy a base A dejar la maldita Pero maldito Argy Y me llevo el dragón Solo ¡Uy, Dios mío! A ver, que Mira, Cerdón Te voy a pegar así Una llamaradita No caíta nalga No caíta nalga La caíta nalga de Carmesí Que te mato Si no es que tengo que asequir Vamos Vamos Carmesí A tope Tengo dos huevos Claro Mientras es la La noche Puedo, puedo ir ¡Ey, Yajo! Cabrón Muchas gracias por ese pedazo de raid Todo el mundo quiere ir por parte de Yajo Besos fuertes Gracias, Yajito para apoyarte Con el directo Un abrazo grande Que vaya bien Grande Muchas gracias a todo el mundo Que viene de parte de él Por esos follows Esa tremenda comunidad Tan agradable que tienes, tío Te dais un montón Besos fuertes Aquí estamos jugando un poquito de Ark Un poquito de Ark Vamos a cazar un Fénix Objetivo hoy Es tamear un Fénix De nuevo Azul Lo queremos azul Así que Bueno, espero que se pueda Espero que se pueda, ¿no? Y eso Que venís de GTA vosotros, ¿no? Pues, ¿sabéis una cosa? Me confirmaron en Marbella ayer Estamos en Marbella Vamos a estar por allá El 22 empieza Supuestamente por ahí Así que Espero Pasarla bien Yajo Muchísimas gracias por esa raid Besos fuertes Espero que el directo haya ido bien Porque el directo haya ido bien Vale, voy a Que venga aquí el Argy Buenas tardes, Capitón Por aquí te dejo a la familia Que vayas a ver el stream Un abrazo grande Otro para ti, guapo Que vaya bien el día Otro para ti Que vaya muy bien el día Claro que sí Vale, ¿qué le pasa a Carmesí? Ven aquí Que te meto en la cabeza Ahí Venga usted aquí Traviesa O travieso No, no sé ni Traviesa Aterriza ahí Que me dé la trampa A ver cómo va el dragón Vale Vale Y la trampa que llevo es Una maldita sobrada El dragón está ahí Vale 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 Tú vas a dejar Todo tu inventario Fuera Vale Sí puede Sí puede Me piro ¿Dónde estás, cara nalga? Márcame Que estoy en base Estoy intentando hacer Que raidee un título No solo por mí Ah, vale Vale Voy a por un mapa Y voy para allá Que tengo el mapa ¿Cuánto? Ah, vale A 900 metros Esto está aquí Este mapa En la parte izquierda De la base Nuestra En esta Por esta línea De aquí Va a aparecer Nuestro Fénix Chicos 100% lo aseguro Por aquí Por esta línea Queda aquí Por aquí Tiene que ser Confío 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 Vale Es recto 800 metros Vale Vengamos ¡Ay, Dios mío! ¡Migocitas! 300 metros Aquí al lado Aquí al lado Ya ha cabido La trampa En el En el En el dragón ¿Me entendéis? GG Acá después No podía 100 metros Tengo la pala Oye, ¿por qué se bubea? Vale ¿Qué ha pasado, guapo? Nada Estoy intentando Ir a pegarle Al 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 Este Desnudo Pero ¿Dónde está? Pero los fumas De cuatro en cuatro ¿No? Pero bueno, está bien Pero hay una torreta Que me pega, bro Es que malo Lo viste, chaval Vale A ver Que me sale Aquí Son a esa bala Le llevará al titán Bro Y Me vuelvo loco Loco Como me toca A mí Una mierda Bueno Pantalones Ascendant De Kitina Bueno Bueno Mucho mejor De los que tenía Tengo dos mil Le acabas puertas Y hay cosas Para agarrar Sí, no No le agarre nada Porque como no sabía Digo, bueno Ya, ya me dirán Ya cogerá Una pecherita Una pecherita Ascendant Algo de eso Lo que pasa es que Ya el dragón va Full peso El hijo de perra Tengo que subir Otro nivel Como sea ahora Y listo, tío ¿Cuándo acaba La maldita noche, macho? En todo lo que llevo Desde directo Solo ha habido Una tormenta De fuego Ruperto Una Vale Me voy a ir ya Para allá Me voy ya Para la zona Leveleo Por ahí Y subo Peso Vamos Ay, Dios mío ¿Qué pasa por ahí? De Yagos Me has querido Me has querido asustar ¿Eh? Con el perro Andrés Guapetón ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El Diego Habla sin saber Está bien Está bien Está bien La gente Ahí a tope No pasa nada No pasa nada Venga Venga, venga Va Se hace de día ¿No? O no se hace de día Vamos a por más mapas De momento Sabe De que llevas Ese corte De pelo Me recuerda Mucho a Alexby Voy a cambiar De corte De pelo O sea A ver si Llegamos a la meta Ya de No sé De No sé De 1500 Y me tiño De blanco El pelo Y me la pega ¿Dónde? Y ya está Vale Adiós ¿Me la peláis, tío? Me la peláis todos Un poquito Y ya está No pasa nada Pelón, pelón, pelón Así es Hola Toma, perra Hay que subir un level Hay que subir un peso a este lado Porque nada que coge Un poco de peso No se mueve ¿Entendéis? Che, la alveja Apeno Pero tú Tú estás flipado ¡Estás flipado! Veréis, veréis Que os aparezca el Fenix Mira, zona de Rexes ¿Eh? Hostia Rexes tenemos ya Yo tengo un par de Rexes Bueno No he criado Es verdad, ¿eh? Pero bueno No pasa nada Buenas tardes Zócrates ¿Cómo estás? Vale Vale Están chicharros, tío Porque se me da la cara a mí Ahora parece ser Que bueno Pues que no La noche es eterna ¿Qué cojones Me ha tocado? Cristosaurio Pero esto es una mierda ¿Quién carajo Me ha dado eso? What the fuck Sí, Bruno está por ahí ¿Bruno qué? ¿Mi moderador? Sí, sí Está por ahí No creo que es Está por ahí Bueno Destrozamos Buitres Todo lo que se nos encuentre Esperamos a que salga de día Que salga el sol ardiente Y ahí La gozaremos Perfecto Nada Perfecto Una basura Bien Vale Por aquí No matamos ¿No? A ver si hay grupos De carno Con Judy Como antes Que eso sí que da Eso sí que da Bien de mapas En verdad Lo que más mal Al mismo Pasan los carnos Lo que más Con mucha diferencia Tú así charrao Venga Toma Toma Venga Fuera Fuera A mamar El dragón este es agresivo El de fuego Es muy agresivo No perdona No perdona No perdona No perdona No perdona Pero el Fénix Menos El Fénix Va a perdonar Menos Si ya te lo digo yo Ya lo voy a poner Para que no farme Tiene razón Esa es buena Ahí está Muchas gracias Las botas Las maritas moscas Las maritas moscas Son Eh Hostia Tienen huevos Oye Se está formando Una tormenta Va a salir el sol Ya o mañana Oye El sol Que sale Mañana o pasado Que no me acuerdo ¿Cuántos días Sale el sol A la semana? Yo creo que está saliendo Me voy a cagar En la banda Que de paro ya ¿Está de cumpleaños el sol O qué pasa? Estaba de cumple No Ah Estaba de cumpleaños Salió de jarana Ah Vale 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 Yo hablando del sol Y el Y el Y el Y el Y el del Bruno Y se han juntado Las dos conversaciones Y yo pensé Acababa del sol Y bueno Ha salido esto ¿No? Está bien Oye Aquí hay mucho Bueno Aquí pueden coincidir Algún mapa Ah Los terror rites A mí no me han dado ¿Dan bolsa A los terror rites? A mí no me han dado nunca Estos terror rites De verdad Venga Todos sepamos De verdad No dan bolsa A los terror rites De verdad Venga Vamos para allá Ya sale el sol No está la luna Entera Ahí El sol Ni despertó El sol Ni despertó Chico Pero tranquilo Seguimos Seguimos A mí Me la trae Loca Amiga Lo consigo Lo consigo Vamos Fijo ¿Cómo era Para cambiar La pared A marco De puerta No me acuerdo Voy a hacer Un uno Es que vais a flipar Lo que voy a hacer Para el fénix Ya veréis Ruperto Voy a hacer Para el fénix Un uno Un uno Por uno Con un techo A media altura ¿Me entiendes? Y las paredes Que sean marcos Y un techo Y a tomar Por el culo Hermano ¿Me entiendes? De cuatro alturas Lo hago ¿Me oye Ruperto? Fumas canutos Aquí A ver Estás fumando ¿No? Vale Almejas Estoy acá ¿Estás fumando Garoto O lo que pasa Pero fuerte Pero fuerte Nekira Buscando Un fénix Hoy Un fénix Voy a tener hoy Ya verás Seguro Este baño Fasola Toncho ¿Eh? O no Nivel 90 Bueno Tampoco estaba Tan mal El hijo De perrilla No, no Ya lo sé Ya Así que Está saliendo El sol Marup Y estoy Yo Al acecho Estoy 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 En el margen En el margen Estoy De la victoria ¿Me tengo que ir Para allá? ¿O para dónde tengo que ir? No, para otro lado Eso Me tengo que ir Para allá Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Y para empezar con fuerza Para esto Electro 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 Mi pinga Loca Y vamos a poner Electro Arqueano Súper Diablo 1-4 2-4 Oquito 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 Va a ir Toco la vaina ¿Eh? Así es Como lo hace Un super saiyan Coño Estás todo el día Detrás Mierda Hay que ir En el pueblo ¿Viste? Vale ¡Albella! ¡Súper Diablo 1-4 ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a joder La cámara ¿Por qué? Yo no quiero La mierda De la cámara Esta ¿Por qué pasa De esto? Ahora Maldito ¿Pero este Que va a salir Aquí por la cara? ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Qué mate, cabrón! Que me va a reventar Perfecto Ya está Y nada No pasa nada No pasa nada Chicos Que nos revienta El dragón No pasa nada A todos Le vamos a querer Igual Al final Estamos con los amigos A ver Me nos revienta ¿No? Sí A mí me entran Tres dedos Me gustan las pingas Me gustan las pingas Que nos pega Que nos pega una El mierdón Del gusano Que te cagas Ojito Cállese Quine Gerardo Cállese No es su momento De hablar Quine Gerardo No es su momento De hablar Cállese La pinga Cállese Que tenga Su nombre es Verde Verde Que te quiero Verde Por favor Que venga Una oleada Mortal De la muerte Es lo único Que pido Lo único Que pido Es una Maldita Pero maldita Venga Yo lo recojo Del aeropuerto Tormento de fuego Y le enseño Mi casa Y me lo pule Así me mata El gusano De la muerte De mierda ¿Eh? Hombre Es tentadora Claro ¿Podemos ir todos? ¿Qué trozón De carne Vale Un conejo Carnito Dos Gerardo Vale ¿Eh? Yo Mira Me falta un cerebro Man Pipi Así Pito yo Yo creo que Lo pongo Full casi Que es un poquito Full Un poquitillo Pues ya va bien De peso Ya el dragón No lo puedo creer Tío Que eres Gerardo La que acabas de liar Tú Puede ir mejor Pero va bien Va bien No va mal No va mal Toma Mamarla Puedo poner Puedo poner Puedo poner Que recuerdos Me trae esta Esta me recuerda A Austin A mi esta canción A Austin Mandunga A Austin Yo Daisy You're gonna kill Arrancando Los motores En esta liga Somos los campeones Los que dan competidoras Que la hagan frente A lo mejor Somos los animales Más salvajes De la ciencia Todo lo que tengo Con mi team Le hicimos A mamarla ahí Vamos allá De viento De fuego Cuidado 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 Y no me pida Ay Dios mío Yo entiendo Tu situación Y encontremos La solución Para hasta De vuelta Un polo Dos Somos los animales Más salvajes De la ciencia Y yo creo Que tengo Con mi team Le hicimos Todo el mundo Bailando Todo el mundo Bailando De chat Todo el mundo A lo loco Ahí 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 ¿Por qué Se me pone La mierda Esa? No entiendo Por qué Bueno La tormenta Para mañana ¿No? Qué curioso Amigo No hay ni una tormenta De fuego Amigo Estoy ya Vamos No sé Estoy flipando Amigo Es locura Amigo Qué locurita A ver No te pases No te pases No pasarse Majo Pues no lo sé Francisco No lo sé Emilio Sí Sí estamos En Marbella Sí Estamos En Marbella Hace Ya me falta Poco Ya Yo no sé Cómo duermo Pero me duele Todo el cuerpo O sea Me duele El cuerpo Entero ¿Qué es? Ahora Ya Vamos Vale Vamos Hay que mirar Por estos bordes Primero Y vuelvo Para allá Vamos Por favor Por favor Por esta altura Más o menos ¿No? Es el momento Por Dios Por Dios Por favor Lo pido Por aquí Me voy para otra parte Voy para la parte De mi base O sea Por la parte Del desierto De mi base Que hemos dicho antes Y listo Había un fénix atrapado En la trampa Que pasaste ¿Qué dices? ¿En qué trampa? ¿Cómo cabía un fénix? ¿Cabía un tío Trabando un fénix ¿Dónde? Sí Pero ese es suyo Ese es suyo ¿Me entiendes? Qué casualidad ¿Eh? Es que qué caso ¿Cabía un fénix almeja por ahí? No, casualidad Hay un tío cazando uno ¿Sabes? Y normal Ahora lo quieren todos Qué asco Qué asco de gente Estoy buscando Si yo no te aviso Voy a ver si encuentro Estoy por el obelisco azul Está la de Subas El tío Lo mato ¿A qué? Al tío Nah, joder ¿Por qué? Es que lo reviento Te lo juro Le meto una llamarada Que lo destozo No, que ya sé Que lo puedo matar Ya, pero paso, paso Paso, paso 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 de que me lloren Y todo Encima Paso Buscamos en nuestro Tranquilos ¿Veis? Uno por uno había hecho tú Un uno por uno, chat O sea Un uno por uno, amigo No un hangar ¿Habéis visto, no? O sea, un uno por uno, amigo Lo que pasa es que tengo que saber dónde está Y poner el cimiento justo encima Y a raíz de tener el cimiento justo encima Ahí ya Le empezamos a A tamear Uno por uno Con un techo en medio ¿Sabéis? Y listo Literal, ¿eh? Venga Aterriza rápido Cariño Aterriza rápido Venga Aquí tú puedes No, bueno No pasa nada Venga Aterriza ahí Perfecto Venga Vámonos Me sale el azul A mí se te va la olla Llegas en azul Igual ya me doy la vuelta Te lo juro Llegas en azul Y me doy la vuelta Os lo garantizo Por estos bordes, ¿eh? Como escaparate Vale Voy a bordear todo el mapa Me la pela Y si pueden a cazar un fénix justo Es que Es para darse la vuelta Y matarlo Te lo juro Te lo digo de verdad Qué heavy, loco Qué casualidad, tío Qué casualidad Qué casualidad Eh, ¿cómo anda mi patrón? Bueno Estoy Eh, ¿podría estar mejor? Sí Estoy No sé cuántos fénix aparecen en el mapa Pero no creo que muchos, ¿eh? Ya te lo garantizo yo que no Muy Muy pocos, quiero yo Descanso Descanso 23 y 5 No Ufff Casi me crasea, bro Pero ¿qué hay ahí? What the fuck? Lo que me hiciste nunca más Porque yo te voy a dar Lo que necesitas No me hiciste más Baby Qué complicación Y si cuentas que La peña ha apostado a todo el mundo Quiere un fénix, ¿no? Porque si de repente, pues Pues eso ¿Qué le vamos a hacer? Habrá 17 como yo buscando fénix ¿Sabes? ¿Ya me hiciste? ¿La encontraste o no? La encontraste Si cuentas que todo el mundo Quiere un fénix ahora Pues como yo Hay 40 más buscando, ¿me entiendes? Y pasa que hay poco Si todo el mundo quiere fénix Así que Qué casualidad hoy Esa es la pregunta Yo ayer también busqué Y no No pude encontrar ninguno Porque también todo el mundo Está buscando fénix No me lo puedo decir Qué asquito Bueno, vamos a raider al que está Tamiendo ahí el fénix A raider al que está Tamiendo ahí el fénix Claro Vos tenés un golem Y yo tengo un golem Sí Pero paso lo mal Te le quito el fénix También Por heal De qué tribe Los pecadores O algo así Voy a matarme Para aparecer con vida Por aquí Que me lo dices ahora, tío Que el tío Habrá también el fénix ya, tío Me cago en 10, eh Ya te vale, chaval Te lo juro ¿Y qué? Que me lo dices ahora Cuando Le podría haber matado Cuando te lo he dicho yo, tío Ahora el tío Habrá También hago el fénix ya Se habrá marchado Bueno, bueno Que me pega un best Pero Vamos Vamos ¿Dónde irá? Dime ¿Vos tenés grupo de difusión En Instagram? Sí ¿Te puedo enseñar cómo es, bro? Sí, luego te enseño yo Cómo es, sí Luego te muestro Me da unos latigazos aquí Bueno, bueno, bueno Pero que ¿Te duele algo? No, de lag De lag En una zona del mapa A ver si está el tío A ver si está el tío ahí, eh ¿Dónde era? Estoy, estoy huyendo ahí Ahora donde llegue Que te barco A ver si lo agarro Es que la plata me había Ya, cien por ciento Lástima que no se lo robaste Es que te he avisado, tío Te he dicho A ver, le he matado, tío Este Ruperto es gilipollas también Es que eres más bobo, tío ¿Para qué mientes que no? ¡Macho! ¡Si es PvP! No te vas a tomar más caso No te vas a tomar más caso ya No te vas a tomar más caso A ti Es mi vida ya Ah, yo te dije que no le pegue ¡Tú me dijiste que no! Y por eso me fui Atontado ¿Qué eres? Vamos a buscarle a la base No me jale Cómeme los huevos Ruperto ¿Dónde estaba? Por ahí adelante ¿Puede ser? Por aquí, ¿no? A ver Ya no he venido la de calor ni polla Ya hemos perdido El tiempo, tío Hasta que haya una hora de calor Te puedes quedar flipado La trampa estaba ahí adelante La trampa estaba aquí adelante Fijo que está en esa cuesta Si no, igual me fijo en cómo es la trampa Ahí está Algo positivo saco De la situación Yo juraría que era aquí la trampa Ah, la habrá recogido el chabón El chabón Era aquí la trampa Fijo Cien por cien ¿No? Era por ahí Pero la trampa no está La trampa está recogida Ya, chicos No fui, Alex No fui No fui La trampa la recogió el tipo, ¿eh? Así que Así que nada Y por esta parte no hemos visto ninguno Así que vamos a ir Bueno, es que literalmente no hemos visto ninguno Hasta aquí por lo menos Es que estoy por darme la vuelta Y ir por allá Literal Así que nada A seguir buscando, chicos Qué mala suerte Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Así que nada Intentaremos en la siguiente hora de calor que hay Y si no Y si no, pues nada Se acabó la búsqueda Que solo hay uno en el mapa Por el macho No tenemos fénix en toda la serie Literal, amigos Salen uno por mapa No tenemos en toda la vida Un fénix Eso ya te lo garantizo Mira que haberlo matado Mira que he dicho Se lo quito Y dice No Y luego me dice Pues mátalo Pues de haberlo matado No me lo puedo Ay, Dios Qué mal, Jere Que no hay Que aquí Se dan cuenta De que estás buscando un fénix Y todo el mundo quiere un fénix ¿Me entiendes? Y ya está Y eso sí Y ya está Y es lo que hay Y aunque ellos no hayan visto tu fénix Ellos saben que tienes un fénix Entonces ellos quieren también un fénix O saben que estás buscando un fénix Entonces ellos quieren o no Porque sí Porque son así Son así Entonces se pueden todos a buscar fénix Y ya está Y tú te quedas sin ninguno Porque ellos van 40.000 a buscar fénix Y tú eres uno Es lo que hay Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? Oye Esperamos a la siguiente hora de calor Voy a ir al Aquí ¿Vale? Y Cuando sea la hora de calor Miro si sale uno aquí Y si no sale uno aquí Pues ya Me hago la rutita Y ya está ¿No? Vamos para allá A esperar la ola Ahí Le voy a subir Estamina A este dragón Cuando lo Cuando vaya subiendo Mejor de level Tío Matar uno de estos Tiene que dar mucho level ¿O no? Te tiras dos años ¿No? Y se le quema ¿No? Bueno Y le afecta el fuego Flipa Dígame Mundango Dígame Pues no lo sé No tengo ni idea Y a mí las cosas No me tienes que preguntar Sacándose las preguntas a él Que este es mi stream ¿Ok? Ten un poco de educación Chaval Antes de nada Que no porque sea amigo de Nexus Tenéis que venir aquí A preguntar todo de Nexus Este es mi lugar Mi canal Y aquí se habla de mí Y punto ¿Ha quedado claro? Parecerá Como os parezca Pero esto es así ¿Te ha quedado claro? Eso es Si quieres ver a Nexus A las 9 En su canal Todos los días Está ahí Aquí se habla de mí ¿Ha quedado claro? Y si no vas a hablar de mí Te vas a tomar por el culo Y ya está Te guste o no te guste Y listo Que puede haber gente Que me conozca por él Perfecto Pero aquí viene la gente Que viene a verme a mí ¿Quieres hablar de él? Vas a su stream Y le hablas a él En su stream ¿Vale? Que te conteste él En el mío no ¿Ok? Perfecto Es así Me faltaba ya colega Se vuelve aquí mi stream En el chat de Nexus Aquí Todo el mundo Oye Tío Vas a su stream Y se lo preguntas a él Colega Si no me te ha tomado por el culo ¿O qué pasa aquí? O sea Es que Madre mía Tío O sea Ya uno tiene que explicarlo así Ya Al final uno Lo dice con educación ¿No? Una vez Dos veces Ya que la quinta vez Ya te lo voy a decir Ya como tiene que Como se tiene que decirse A una persona ¿Me entiendes? Y ya está No No hay más Vamos para allá Habría habido una Una razón que no me He enterado Ayer vi un reel Soy verga A ver Pichón Deja de decirle A la gente Cuando eres un cago Literal Madre mía Madre mía Tío Madre mía Es que este chaval No Es que me falta el respeto Es que eres tonto Es que eres tonto Y no lo sabes Colega No pasa nada Pero A él Mucha gente No lo sabe Que es imbécil Hay que ayudarle A que lo sepa Que no pasa nada Pero hay que ayudarle Y se le dice Eres un imbécil No pasa nada Está bien Pero Oye ¿Qué le vamos a hacer? Bo Rupert ¿Sabes dónde está La tribu de los pecadores? Esa ¿O no? Espera que Me acaban de decir Que acá donde estoy yo Hay un fénix Almechira Pues márcame a ver Venite Venite Que te lo dejo para vos Márcame Que voy como un avión Bueno Como un avión Como un dragón Voy para allá No sé por qué Rupert Se me han desmarcado Vuestros dinos Ah Igual vas en otro Ah no No Porque Rupert Tal vez no lo tengo marcado Yo ves ¿En cuál vas tú Rupert Bueno Si sale Me avisan Si sale Me avisan Porque a mí me han dicho Que por aquí hay otro Pero claro No sé si Cuando salga la tormenta Traen fichas Para terminar Por favor Pues más oído De lo que te he dicho Sí, sí, sí Voy para allá Voy para allá Porque Supuestamente me dijeron Que acá uno azul Y que lo corroboraron Y que sí Pero ¿Quién te ha dicho? ¿El chat? Sí Sí, a mí también me han dicho Y azul mis cojones Ahí Ahí Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver A ver Una cosa Que aquí Que le ha pedido Un van De 10 minutos Y se le va a banear Perma ¿Dónde está? Métele un perma Por favor Y ni poniendo Por favor Desbanearme Creo que he desbaneado En toda mi vida En casi dos años Que llevo A tres personas Creo O así Tres, cuatro personas Como mucho Como mucho Esta mira Hostia, gracias Como mucho Cuando te vienes De chulo Bueno De un poquito De Oye Hay que banearme Pues toma Perma 10 minutos No Yo te Yo te concedo Un deseo bien 10 minutos Es poco A ver Claro De Yaguz O sea Que buen servicio Tío Que colaboración ¿Entendéis? No Si tanque Ahora va a llover Vamos a estar Una hora Esperando a la tormenta Bueno Pues Es así Es así Es Cuando antes Era tormenta Epa Tormenta de fuego Y de tal Cada dos por tres Bueno pues Ahora La casualidad Es que En Casi cuatro horas Que llevo de directo Ha habido Dos Roberto Dos tormentas De fuego Entonces bueno Que quiere que te diga Es así Es así Bueno Hacemos ese Trae Ese Trae Si en la tormenta Siguiente Que haya de fuego No está No vamos a rayear ¿No? Si Bueno Vemos Vemos el tucho Y a ver si sale acá También Y No, no, no Ahí nada Ahí sale Y es de broma Y de broma Oye Y no se quema Este cabrón ¿Eh? Al rincón de pensar Milor Así es Pero va a pensar mucho ¿Eh? Bro Ya lo dormí ¿Eh? ¿Dónde estás vos? Márcame Estoy al lado Ya casi Yo creo Sí Estoy a mil metros Ya No, no Ahora llueve mucho Tío Ahora de repente Lleve mucho Tío Es una locura De casualidad No tendrás alguna verdura ¿No? ¿Encima? No No tengo Chaval Sé que hay mucho envase Pero no Sí Envase está Plataísimo Ay Qué cosas Sí 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 Y ahora Ni una ¿Eh? Oh Se lo me da rápido Igual Pero no lo mate Para el saurio No, no Voy a matar A este Destruido Ahí Oye, oye Oye Milor A ver No, no creo No creo No creo Él quería Él quería Él no sé por qué Chicos Pero Quería Ser baneado Diez minutos Entonces como Cuando eres humilde Y le dices Y le pides poquito Por humildad Pero aquí no Aquí somos agradecidos Por aquí Supuestamente está Sí Las cenizas Se buguean Siempre Me han dicho A mí Sí, sí Se buguean A ver si ahora Que se pierde esto Por lo menos Vamos a torreta A ver si Quién nos dice Claro Y si ya nos dice Dónde está Le hace la estructura Arriba y ya está Yo sé que Hay que matar Los bichos Están alrededor Para no maten Al Sí Al Al parasaurio Y tampoco Para que no Lo detecte Tampoco A ver Si tenemos suerte A ver Si tenemos suerte Oye Lord 500 Vitardos Andas fumando Cachirulos Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias Ojito A ver si sale Chicos A ver si sale El tuyo es de fuego El mío es de fuego Es camuflado ¿Sabes? ¿Viste el mío? Sí, sí Chaval Está bonito Está bonito Te meto cuatro llamaradas ¿Sabes? ¡Ay, Dios! Pues ya te digo Maldito Fenice Virga Vamos a pasar Este canguro ¿Por qué? Porque me va a meter A mí Pobre cangurito Se ha pillado ahí Una cerilla Mira Todos son nivel 20 El dragón también Es nivel 20 ¿Qué pasa con el nivel 20? A tope con el nivel 20 ¿O qué? Otro rex ¿A qué nivel 20? ¿Te imaginas? Vale Venga 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 Ya verás ahora Hasta que llegue la tormenta de fuego Se te va a ir la olla Ah, era 10 No, no No he soltado un mapa yo creo He mirado ya, ¿no? A ver Mala suerte Casi Era 10, ¿no? Madre mía ¿Qué soñaste, zorro? ¿Zorro malvado? Lo único zorro que hay aquí soy yo, eh Aviso Cuidado con eso Cuidadito No te emociones, eh Que te veo que te emocionas Almeja, vení que está acá ¿Está ahí? Sí, está acá Qué flipao Está acá, está acá ¿Dónde está? Yo estoy hecho parado ¿Y cómo lo sabes? Por el palosaurio Hermano, este es mi fe Vale, vale, vale Que no se hagan tomen de fuego ahora, eh Que cago en la leche, verás tú Ruperto, ayúdame Ayúdame Tío Ahí Ponle la estructura Dámela Dame que yo pongo los cimientos Dame Yo soy malo, yo soy malo, yo soy malo, tío Espera, pero no me de todo Animal Tienes peso, tienes peso Vamos a poner el primero ¿Cómo que? Revienta eso, revienta eso ¿O qué carajos es? ¿Dónde hay un cimiento, pues? Es imposible ¿Dónde hay un cimiento? Eh, ¿tú close to an enemy fundation or gate? Eh, puede ser lo del bebedero, bro, eh ¿Un bebedero ahí? Hay que romper ¡Sí, sí! Rompelo, rompelo ¿Cómo? Ah, no Con mordisco, bro Mordé Ya está Listo No, pero tan grande, sí Ruperto ¿Tenés estructura, vos? Sí ¿Cuánto? En el dragón, mira Toma, te voy tirando ahí Tírame la mitad, si quieres, para moverte Pero necesitamos, pero necesitamos más, más, más Aquí hay, aquí hay Más paredes Más paredes ¿Cuántas paredes tenés? No, 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 pero haz la trampa sencilla Aquí ya, sí, sí ¿Así? Eso es, ahí, 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 ahí Y ahora en mitad le ponemos un techo Para que se quede trabado en el techo ¿Sabes cómo te digo? Y ahora sigue Arriba Ahora más Más paredes de esas Que tengo ya aquí Toma, coge del dragón las paredes, eh Así, chat Toma Claro, altas, altas Toma, toma, toma Toma las altas Tío, 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 tío Espera, espera Saco el techo, espera Cabre, las altas no se puede No pasa nada, miror Con que tal de que te recuperes Me sirve, cabrón Te espinto a evitarlo, sabiendo Madre mía Mi hombre, mi hombre, mi hombre Como pisan estas paredes, loco Bua, bua, bua Que vamos a agarrarlo Y pon Una, un lao Con paredes de De marco, ¿no? Y no se escapa por ahí, digo yo Si, nada de paredes, a ver Toma Pero voy a poner un solo lado No, pero paredes chiquitas Toma Solo tengo una, chaval ¿Cómo así? Con una está bien Ay Ay Por ahí con esto funciona No sé, habrá que ver Tengo techos también Un montón Hay que trabarle Hay que trabarle al hijo de perra Voy a poner el techo, sí Ahí lo trabo una vez, ¿no? Eh, sí Poneme un techo dentro del trabanador Toma Te he dejado tres Yo creo que ahí se tendrá que encerrar Hombre, que se cierra Hay que poner un techo más arriba Para trabarle un poco más arriba La cabeza, ¿eh? Ponle ahí otro, tú ¿Cómo otro techo? Claro, no puedes ponerle un techo Arriba del que ya está En la siguiente altura ¿No te deja? No Ahí puedo ponerlo si querés Ah, no, no Pensaba que podías trabarle un poco más Pues yo creo que ahí está bien, ¿no? Yo creo que sí Vamos a ver qué pasa ¿Por qué ahí los reven... Los, 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 vamos Se supone que debería salir adentro de la estructura Mira, vamos a hacer una cosa Dame dos, dos, dos paredes largas, ¿sabes? A ver Para asegurarnos Tíralas con el dragón Solo dos, ¿eh? Joder, este tiene tres ¿Tú tenías la trampa tú hecha o no? No, no, no No tenía nada Bueno, veas tú la farnada que le he pegado, eh, chaval Se te va la flapa, ¿eh? Ultra rápida Y con los... He cogido el dino de madera El otro, el golem Bueno, bueno, bueno Agua Cualquier cosa te mete... Yo te me lanzo llamas, pero... Ahí yo creo que debería salir adentro ¿Crees que va a salir adentro de ahí, no? Yo también creo que el cabrón tiene que salir, tío ¡Wow! ¿Y qué le meto de aquí? Eh, sí, supuestamente, sí Meto la cabeza y le meto Ahí, ahí, ahí Así le voy a dar Ahora solo hay que esperar a Onigiru Escúchame, que es... Supuestamente es azul, ¿eh? Hermano, que es 104 ¿Cómo que es 104? Que es 104 El que está detectando es 104, hermano Parasaur de Tech Tech Enemy, 104 O sea, ¿quién está detectando? No, el Parasaurio es 104, el mejor No quiero ni una risa, quiero No quiero ni una risa, ¿vale? Dejadme con mi emoción Como te rías, te meto la cabeza, ¿eh, Ruperto? Hasta de la siga me he levantado casi, ¿eh? Me cago en Dios, Ruperto Me cago en la leche Se estará riendo el hijo de perra, seguro Emisita Dígame Vos ya hablaste del anuncio de ayer, ¿no? Sí Ah, ¿qué tal? ¿Qué tenés pensado? ¿Hablaste de lo que tenés pensado hacer? No, no, no ¿Y sorpresa? Sí Ah, bueno, obviamente Ya saben con quién voy, ¿eh? ¿Con quién vas? Voy con el zorro, yo ¡Ojo! Yo me llevo al zorro allá Tengo todo listo Tengo todo ya Bueno, faltan cosas No es cuantas cositas Que entre mañana y paso las hago Porque estaba esperando las cositas Y ya está Pero, bueno, estoy nervioso ¿Tú? ¿Tú qué vas a hacerte? ¿Un PJ nuevo? ¿Qué tienes pensado? ¿Rupe? Eh... Estoy... Estoy en eso Estás debatiendo entre tu mente, ¿no? Y... ¿no? Estoy debatiendo... ¿Qué hacer? Pero, bueno La gente ya me dijo más o menos lo que quiere Así que... Yo... A ver Si yo llego a hacer una encuesta Obviamente hubiera salido el mismo personaje Eso ya te lo digo yo Pero es... Lo que yo quería ¿Eso qué? Que estoy fumando ¿Qué pasa? No, no, no Porque está saliendo arena acá A ver Gusano de la muerte no es Será porque estamos en la duna, bro En la... En la duna Es por eso O por el aleteo del fuerte Fénix Eh... ¡Oh! Si sale azul le voy a llamar ¡Le voy a llamar! Super Saiyan Dios, ¿no? Supuestamente es azul ¿Cómo le llamó, Ruperto? Eh... Una pregunta Goku Blue ¿No? ¿Cómo? ¿Pero y cómo sabes que es azul? ¿Pero quién te ha dado...? ¿Pero cómo ha sido? Porque lo vieron Porque lo vieron Estoy flipando Viene un Argentavis Como venga muy cerca Le meto una llamarada Bueno, bueno, bueno Ojito con la movida, eh Sacó rifle Apunto ¡Pomba! ¡Le maté! ¿No? Ah, no Casi, eh Casi Le di al tío, creo, ¿no? Ah, no, no, no Ah, no, es verdad Twitter me dicen acá O Fénix Azul Sí Guau Guau Pájaro azul Azulado Azulito Voy a atarme a un dragón Y le voy a llamar dragón Y si es de fuego Le voy a llamar dragón de fuego, chicos Súper original, eh Me cago en vuestra calavera ¿Pero cómo ponéis esos nombres, chavos? Estoy fumando cada cachimba, chicos Pájaro azul Le voy a llamar Como me saca de la verga a mí Mirá, mirá Escuchá Piolín Sí Piolín Piolán Le voy a llamar Piolán Bueno, que sepas que ese nombre Lo propuso Chris, eh Listo, Chris Ya lo viste, eh Ruperto, Ruperto ¿Has hecho esto para Para que yo me pelee con Chris? No vas a conseguir Viste cómo es, ¿no? Yo te dije que yo era mejor Ah, ¿verdad? Pues es que Ruperto está celoso Está celoso por Por mi capacidad Pero no pasa nada No pasa nada Obviamente No puedes hacer nada Entre Chris y yo Ruperto Ay Blue Sí Sí, blue Wow Wow Qué, qué De verdad, eh Qué maldita originalidad, tío Le voy a llamar Ni lo sé, tío Ni lo sé Blue label Ojo que sale, eh Ojo que sale, eh ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me digas No me digas Escuchame Si ves que sale Fuera de la jaula No le ataques, eh No, 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 no Intentamos encerrarlo Estoy nervioso, tío, eh Sonic Sonic Hostia, Sonic, eh Azul y rápido Puede ser, eh Sonic está bien Hostia, hostia No hay Uriel Ponle Xavital Blue label Blue label Sí, ese me gusta también Blue label Blue label está bueno, eh Sí, sí, sí Blue label igual, sí Igual es de punto Ese lo pensé yo, eh ¿En serio? ¿En serio? Sí Es que me ha dicho Blue label está bien Ah, no, espera Lo puso alguien acá Pero te juro que no lo leí Si te lo he dicho yo también Pedazo de Blue Lee En vez de Bruce Lee Le pongo Blue Lee ¿Que no? Ese es bueno también Bueno, bueno Ahora saldrá Amarillo Y me cagaré en Cristo ¿Sabes? Como te digo Pero bueno, no pasa nada Bueno, no sé Sal amarillo Lo ponemos Cerillo Cabeza cerilla Te pongo Pero Blue Lee También está bueno, eh Sí, sí Blue Lee Pitufo volador Joder Que, que, que De verdad Nunca te ames un Fénix, brother Porque te lo van a matar Solo por el nombre No sé Que salga ya El maldito este Y le voy a emitir Una llamarada en la cara ¿Cuánto tiempo tengo que pegarle? Mucho o no, ¿no? Eh, no No, no creo Creo que mucho no O sea, yo le meto Y lo paro No le hago un daño, ¿no? No, no, con Fono Vale Lo que no sé Qué nivel será Eso sí No sé, tío Espero que sea Un pedazo de nivel Y encima azul Me cago en la madre Y luego agarramos a este Parasaurio Y buscamos el tuyo Si quieres Vamos a las zonas Donde ya tengo yo Supuestamente que hay Uno dorado Hay en En el Coliseo Supuestamente Y por la Por la parte De nuestra base Del desierto Entre la montaña Y el desierto Por la parte derecha O sea, por esta parte Que estamos nosotros ¿Sabes? Yendo por toda esta orilla Debe de haber más Uno más por lo menos Tiene que haber Ok Así que mira Y luego en el obelisco rojo Tengo las Las coordenadas Donde hay otro Supuestamente Así que bueno Madre mía Articuno hubiera estado buena Pero es que Nexus Ya le puso Sí A uno de veneno A uno de veneno Le puso Articuno A uno de veneno Que es verde Que es verde Es una máquina Una máquina Se emocionó el capitán Y dijo Bueno, le pongo Articuno Y listo Ver Vergas Es verdad Vergas Poronga de pitufo También Pero ¿Cómo que poronga de pitufo? Un pajarito Claro Pajarito azul Pero Pajarito azul Poronga de pitufo Es bueno En realidad es muy bueno Articulo Ah, pero se murió Listo Poniendo Articuno ¿Cómo que se? No Articuno ¿Se murió? Supuestamente Dicen que se murió No, tranqui Bruno No, no, no Blue Leib Le voy a llamar O Blue Lee No, no Que le voy a poner Blue Lee Le voy a poner Venga, va ¿Qué pasa? O sea Antes 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 morías Todo el rato Creo que Creo que Estaba Trabajando Usarme No Si Articuno Se murió Porque me dijo Alken Flow Cuidamelo ¿Te acuerdas? Y al minuto Murió Tú Si Bueno Pero a ver El tema Que ayer Estábamos de radio En eso Dice Bro El cerdo El tila Curen al golem Agarren al golem Lleguen al golem Pongan bala No sé Pero Éramos cuatro Éramos tres personas O sea Éramos tres personas Para hacer 25 cosas Que nos podían En dos segundos Bro Y era imposible Era imposible Hacer todo Y se murió Oye, escucha A ese tío del dragón Me está tocando los huevos Ya, eh O sea, más vale que se marche O te lo juro Que lo deleteo ya ¿Pero de qué colores Puede salir, Ruperto? Dorado Normal Azul Y ya está, ¿no? No tengo ni idea Dice Dice el Sheld Ojalá salga rosa ¿Cómo va a salir rosa? Bueno, si saliera rosa Sería épico, bro Verde, te lo juro Si llama verde Ojo Está empezando a hacer calocha Me parece Calocha Que rico Me voy a ponerme un saco aquí, tío Porque Me voy a ponerme un saquete, tío Me oyes Dice que azul solo es de mod No, no Acá no hay mods No, no, no Por el enlace de capa No, no Yo con Ruperto El primero que vi Fue azul ¿Te acuerdas, Ruperto? Azul Y lo encontramos en mitad del mapa No en ningún costado Lo del desierto No, en mitad del mapa Creo que al lado Sí, sí Que fue al lado De la comisaría antigua Del ruxito, creo Por ahí Así que En el ascender El ascender Acá, acá Ya tengo mucho calor Yo estoy chutando un poco Vamos a ir practicando ¿Me entiendes, Ruperto? Vamos a ir practicando ya Porque se me vería azulando a mí El otro día estuve recordando Cuando Cuando Nexus era policía en origen Y la tía lo agarró Y puso barra du Y llevaría la cara tapada ¿Te acuerdas? Madre mía Cuando el Ruperto En el proyecto En el proyecto De 1976 Iba sin brazos Que en un tiroteo El cabrón Eso fue épico Que en un tiroteo El cabrón A uno Que estaba a punto De palmar la Le metió un cabezazo Y lo dejó inconsciente No lo puedo creer Así que risas Que risas Eso fue épico Abría las puertas Con los dientes Las puertas Y manejaba con la boca No sé si te acuerdas Pero Qué jarto Es que Qué jarto Fue demasiado Fue demasiado Claro Porque a mí me decían No, si no tenés brazos Claro Es que porrón Yo manejo con la boca Y le decía ¿Y qué tal Ruperto? No sé qué Así, así, así Qué cabrón Te lo juro Porque tengo Sorpresas preparadas Ruperto Para Marbella ¿Sabes? Ojo Te llevo ya meses Bueno, tú sabes Así que bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Nada, Ruperto y yo Si nos juntamos Somos los más tol Que puede existir Lo peor es encontrarte A Ruperto y a Copérnico Eso sí es un problema Pero es que Justo estaba hablando de eso De que Si me dejan invitar a alguien Le voy a preguntar a Copérnico Si yo le venía a jugar Eso es un problema O sea, si están El coper y Ruperto Es un problema Porque encima Si saben que estoy yo O algo Hay caos Hay caos Ellos pueden entrar y tal Pero si encima saben Que a la persona Que van a trolear Se va a calentar como yo Por ejemplo Claro, lo van a ir a buscar Y lo van a ir a buscar Y lo van a encontrar ¿Y a quién va a ser? A mí Y me va a tocar a mí Aguantar a estos dos hijos De la grandísima perra Si entra ahí el coper Yo creo que Si entra a Coper Yo me voy funado En esta serie No, primero va Coper Y luego vas tú, sí No, Coper no Porque Coper Tiene todas las redes sociales En privado Oye, ¿qué? ¿El Fénix qué? ¿Qué? ¿Mañana? Me cago de la leche Mírame, hay marca Hay marca Está ahí, está ahí Es que está aquí Está aquí Siento el aleteo azul ¿Sabes? De Blue Lee Tiene que salir Tiene que salir Yo creo que faltará poco ¿No, chat? Faltará poquito ¿No? Faltará poquito Yo creo yo Ahora sale un purlo No, 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 no Hubiera saltado ya Sería épico La verdad No, no Hubiera saltado ya Eh, se va Aquí está creo Aquí abajo está el Fénix Hay Siento su poder Siento su poder Siento su poder Siento su poder Ya Ya tiene que venir La tormenta de fuego Por el amor de Dios Ya tiene que llegar La tormenta de fuego Chicos Así de claro Literal No, no Eso está bien Eso está bien No se va a salir de ahí No se va a salir ¿Qué onda con la galocha? No sé Pero si se sale de ahí Lo hacemos más grande Oh Viene tormenta de arena No Sí, sí Mira a tu izquierda Ah, sí Viene la tormenta Eh, hace mucho calor Qué calor, eh Qué pasa, tío Qué gol duró Cuando viene la tormenta de arena Pues va como Como una ola Como una ola, chaval Es muy igual eso Yo creo que ya Después de la tormenta de arena Creo que viene ya El calor máximo mortal Y ya está Y ya está Lástima que no nos trajimos Una mesa de póker La poníamos acá Y bro Y te fundía Un poquito ¿Cuánto vale craftear una? A ver Pero eso hacen el smith Y eso creo, ¿no? No Pero necesita Bueno, polímero Se puede conseguir Tengo 20 metal Metal no tengo yo Yo tengo unas cosas Metales Que podría demoler Después de la tormenta Va a venir El Fénix 100% Se me ha olvidado Recoger la La caseta La tienda de campaña Que tenía yo, tío Que vale un huevo Hacerla Pero bueno Guillermo Guapetón Tres mesardos Muchísimas, muchísimas Gracias Como tiene que ser Ahí está, ahí está Ahí está el Fénix O sea, el 100% Rupé Y si no estaría La La ceniza Bugueada ¿Cómo se ve La ceniza del Fénix? ¿Como con fuego O cómo se vería? Es que yo nunca he visto ¿Cómo? La ceniza del Fénix ¿Cómo se ve? Ah, sí Como un montoncito De ceniza Y ya está Chiquitillo Y ya está Sí, sí, sí Como si fuese Un montoncito De pólvora Ahora Sin más, ¿eh? Yo vi uno Cuando estaba también Un 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 falo Me dijiste, ¿no? Un fal solo Sí, un fal solo Sí Pero Cuando después Intenté volver a buscar Y no lo vi más Oye, se me ha acabado La La El agua ya Bueno, aquí hay, macho O sea, el agua te baja Pero a una locura De velocidad, ¿eh? La tormenta, loco Pero yo creo que va a entrar Va a entrar O sea, sin ningún problema En cuanto haga el fuego O sea, esté la tormenta De infierno esta Ahí es cuando va Ahí es cuando va esto A aparecer Y va a quedar bien Va a quedar atrapadito ahí Esto es tormenta arena Con rayos O sea No, hay combinaciones, hermano Hay combinaciones Tú sabes Eh Johnny Portu En cuanto sea La tormenta de fuego La tormenta sea caliente Ya está Listo En ese momento Sale el Fénix Y renace Y lo agarro Obviamente Y lo agarro fuertemente Y no se va a escapar Porque queda dentro de No se va a escapar Ni de palo Ni de, ni de Porque va a quedar Metido ahí Vale Vale, pasa la tormenta Prepárate Porque en nada Ya viene En nada Sale aquí Blue League Nivel 150 Base Guau, ojalá Pero no sé Es buena Quema el metal rápido El El Fénix Creo que es Forja Eh, majo Y se puede criar Claro, no sabemos Si se puede criar eso El Fénix No sé Espero que salga ya Seiko guapo Muchas gracias por Panadeando el barrio Pero grande Grande Panadeando El barrio No Las perdidas ¿Qué quieren hacer? ¿Predi de qué? Venga Una ¿Predi? ¿De qué nivel? ¿A qué nivel? Sale Almejita ¿Te he hecho una pinta? El fumante Cada calaqueño Que flipa Del 1 al 40 Del 40 Que sea Al Al 90 Y del 90 Al 150 Por ejemplo ¿Sabes? ¿No? Algo así Algo así Miquel Paul Grande Quince Besardos Besardos Fuerte A ver Entre qué margen Sale A ver Entre qué margen Sale ¿Qué nivel Creéis que sale? Chicos ¿Qué nivel Creéis que sale? Concharme No Salvaje 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 Marquitos Grande Grande Sí No 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 va a valer Del 1 al 150 Eso no Va a haber Tres tipos de apuestas Tres tipos de márgenes De nivel ¿Me entendéis? O cuatro márgenes Como decían los mods Eso ya a mí Me da pela Oye ¿Quiere poder hacer Un poco más de calor? Por favor Voy a poner el rayo rojo Uy 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 Igual no voy Igual no voy Que quede enfrente Una base Con torretas Amigo Se tiene que hacer calor Ya amigo ¿Qué pasa? La tarde va bien Vicente La tarde va bien A ver La tarde va Expectante Para mí Para mí Es expectante Porque Queremos algo Que es muy complicado De conseguir Que es un fénix Y aquí Queremos que aquí Hay uno O sea aquí Yo creo que hay uno 100% Yo creo que hay uno Porque si no No saldría Que hay un enemigo Si fuese un purlo Ya habría saltado O sea Lo voy a tamear Fuertemente Chaval Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas Los colores bonitos Salen bajos Mira Eso es un tip Es verdad Un color azul Es bonito Poco común Y ya sabemos Que aquí La mayoría De los que son bonitos Son level De verga Oye Una pregunta ¿Alguien sabe Si se pueden Criar los fénix? No Eder Tenemos que esperar A que haya Tormenta de fuego No 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 se puede No ¿Os imagináis? Si tienen género Si No se Es que es un dino Muy especial Como Como para que se pueda Criar No lo se No lo se No lo se Igual si No lo se Igual si Vete a saber Vete a saber Cuidado Cuidado Porque Marquitos Ha regalado Cinco pedazos Pero oye Aprovechando la pausa Hasta que estamos esperando Al fénix Ojito Grande Marquitos Esperas cinco A todo el mundo Que le haya tocado A agradecerle Beso fuerte En el antiguar No se podía A ver En el antiguar Tampoco se podrían Criar dragones Y en este arc Se pueden criar dragones Creo que si ¿No? Claro Por esa regla de tres Igual el fénix Se puede Oye ¿Cuándo ¿Cuándo va a aparecer La tormenta Chicos? Y por Toco ir al peluquero Ya eh Chicos O sea Toco ir al peluquero En ya Pues igual Voy mañana o pasado Mañana o pasado Voy al peluquero Me acicalo Chucurrucu Me pongo la barbita Perfiladita No se que Tú sabes Tú sabes Buenos días Buenos días Amijita cuidado ¿Qué pasa? Venía a hacer un control De que están haciendo En mis tierras Que están muy cerca De mi base Y no me gusta Que construyan acá Mira Te voy a decir una cosa Diente estar marchando De aquí Eso Punto número uno Ya Porque Te cojo amigo Pero ¿Dónde está? Te pregunté ¿Qué están haciendo? Ah Que lo has agarrado Que Estas son Las tierras Que no Pero Tormenta Cuidadito 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 Vamos a ver A que sigue igual De la vida Ya me la sé Escuchame Tráete una mesa de poker Vamos a jugar poker Acá en medio del desierto Voy Dame un segundo Voy a buscar una mesa de poker Algo ha crecido Algo ha crecido No estoy desnudo No tengo nada Una mesita de poker Para daros una paliza Estoy desnudo Voy a buscarla Vamos a beber agua Oye Esto es una tormenta invisible ¿No? Esto es una tormenta invisible Que no Ruppé No sé Cualquier tormenta Pero es la que necesitamos O sea Estoy flipando Amigo Pero es la que necesitamos Cualquier tormenta Raro Tengo por dos lados Es muy heavy Amigo Demasiado Es demasiado Ahora Ahora me oye esto Es demasiado Es demasiado Amigo No Pues yo creo que ya O sea Después de esta tormenta De verga O sea Tiene que venir el fuego Ya tío Hostia No puede ser Posible esto Esperemos que sí Me parece muy heavy Loco Sería el fénix No No se ve No se ve No se ve Me cago en 10 Ah ¿Qué pasa? No Dicen que hay un bug Que Como que se le ve la cabeza Al fénix Cuando tal Pero no Porque no No se le veía Pero si es que Ves que eso Como aleteo Esa arena que sale Sí Es que el fénix Está buggeado Abajo de la tierra Ahora yo creo No pero ahora sale Para arriba Digo yo ¿No? Sí Seguro Seguro O sea Que no se ha hecho ceniza Igual ¿No? El hijo de perra No creo Vale voy a disparar Con el Con el Con el Con el Con el Que va Si me he metido Cuatro Cuarenta llamaradas Pero si Aquí todas las tormentas Aquí Vamos Buenas 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 ¿Cómo andan? ¿Qué pasa? No Nada Hacemos así Dale Estoy de nudo Estoy Recaso a la copeta ¿Te parece? Tranquilo Luka No me haces nada Me haces nada ¿Qué onda Lukita? ¿Cómo andan? Estoy bien Vení Vamos a jugar al póker Vamos a jugar al póker Dale Ahí vengo Ahí Bruno Fue una mesa Ya se acabó A ver A ver Oye ¿Por qué tengo tan poca vida? ¿Por qué tengo tan poca vida? Chicos ¿Qué ha pasado? La tormenta No creo Yo Yo he puesto saco Y todo Por si la palmo Ponte Ponte un saco Con fibra y piel Listo Y así la palmo Con la mierda De eso Madre mía Yo Con la mierda De la calor De la calor Todas las tormentas Menos la que queremos Chicos Es demasiado Y por qué ¿Por qué tengo tan poca? Si me quito los pantalones Esos Cambia algo No, no cambia Es lo mismo ¿Eh? O sea Pues los llevo Shute Creo que sí Creo que es azul Así que Me voy a hacer otro saco Y me vale verga Y me vale verga ¿Dónde hay piel? Dame 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 dos sacos Por si acaso ¿Qué pasa? ¿Pero qué cojones? Cojones Vine a jugar al póker Dale Y gano Repito Pone la voz Que no Yo no puedo En cuanto salga el fénix Me levanto ¿Cómo me levanto de la mesa? Con la E Almejita Con la E Ponela Ponela Que va a salir ya Qué tierno que sí No tiene que salir ya En nada Tío ¿Para nosotros? ¿Para mí? ¿Me lo estás dando? ¿Para dejar capturadito? Qué lindo amigo Qué tiernos Sí Estás flipado Cállate la boca Venga 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 No puedo sentarme Bruno ¿Qué estás haciendo? Venga 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 Va Confundo Pudo Pero hay que Se activar Hay que se activar Al parazador ¿Y cómo me levanto de la mesa? Si quiero levantarme ¿Te puedo levantar? Ah vale Sí Ahí Ahí le Ahí le Se activa Vamos Juega Voy a palmar Yo creo Chaval ¿Por? El calor este De verdad Estoy mal ¿Por qué no me ha dado cartas a mí? Bueno Dale 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 rápido Dale rápido Así Juan Te toca a vos Patrocchio La voy a palmar Para vivir No, pero no te vayas ¿Tú qué quieres? ¿Que la palme ahí? Que a la nalga Habría que ponerle arriba el agua esta No, yo estoy full fénix Y a mí me la pela Me la pela Vamos Luka, Luka Anda a robarle Luka Anda a robarle Mira, mira, mira Os voy a matar a todos ahora Venga, venga Rapidito Cojones No se abra tan alto, eh Cuidadito conmigo Ay, así te voy a raidar un día Te lo juro Y te voy a dejar Pero en pelotas, chaval Yo en cuanto Chat En cuanto salga La llama aquí abajo Como si tengo doble as Me piro Anda fuera, abuelo Increíble Me piro Dama nueve De hipopalo Bueno Vamos a ver Vamos a ver, dale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pago Vale Ojo Va a pasar Tengo nueve Pero bueno, chill Veinte Igual Rupe tiene el as No lo sé Voy a pagar Por si acaso A ver si me cae algo Vale Dobles parejas Vale Pero puede haber escalera Con un diez O un rey Voy a seguir pagando Tranqui Vale All in Creo No, voy a apagar Si Ya está en todo el mes Está complicado ¿Qué puede tener? Lo único que puede tener es escalera o el as Dale Voy a ir, voy a ir, voy a ir Me da igual, voy a ir He ganado yo con doble, claro Me ganó Yo no lo puedo creer Hombre Hombre, que le gané Iba con doble pareja yo Es tonto que Reparten cartas para mí también Hostia Te gané con doble pareja Es más largo Que es más malo que la ¿Por qué tengo tan pocas fichas yo, tío? Bueno, bueno Menos charlas Menos charlas Y apuesten, dale Plata, plata Que a mí no me toca, hostia Más random Cuatro chabones jugando al póker en el desierto Hay que ahorrar Hay que ahorrar No tendría que ir porque no tengo el nuevo palo Pero voy a volver a ir Con nueve damas Che, Luka, Luka, Luka Luka, tengo doble K, amigo Le ganamos, eh Doble K Un ocho y tengo escalera, eh Vamos a esperar Un ocho y tengo escalera Voy a esperar Nueve, diez, dama No, es mejor Seis, siete, ocho, nueve, diez Sí Voy a apagar Veinte Me sale un ocho y tengo escalera, eh Vamos ¿Quién se baja ahora? Nos fuimos, nos fuimos, eh Nos fuimos, eh Pero ¿por qué ha puesto tanto? Voy a apagar ¿Cómo que no tengo que escalera con un ocho? Javier, yo no lo puedo creer Y apuesta tres, seis, siete Y no tiene nada Seis, siete, ocho, nueve y diez ¿Cómo que no? ¿O eres tonto tú? Con ocho tengo escalera Ay, de verdad No vengáis de profesiones del póker Que juega al póker Tenta veces más que vosotros, eh Seguro, eh O que tú Por favor, lo pido No vengáis, por favor Por favor, por favor, eh Al póker a mí no, eh No, que no haya ningún profesor, eh Por favor Os lo digo de verdad, eh Tío Tiene que haber pasado No sé ni para qué pago Sí, sí, Javo Perfecto, perfecto A tu bola No tiene huevo No tiene huevo Tiene 130, oño Voy a apagar No tiene huevo Cagados Sí, sí De una A mí me la pela ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Callamos, eh Un full me puede joder Un full me puede joder Muchacho, ¿quién le toca? ¿Quién le toca? Ni con dobles de nada El trío es más que el doble, ¿no? Que dobles parejas No me acuerdo bien Creo que sí, ¿no? Sí, sí, creo que sí Creo que es pareja Dobles parejas Trío Full, ¿no? Sí, claro, gano yo, claro Claro Mira, ves que pañezas te he pegado, campeón ¿Viste? ¿Eh? Mira el palo que te he pegado Yo también gané, capo ¿Qué decís? Capo Yo también gané, eh Pues os gané una mierda Pues os gané una verga, tío Me he llevado dos mil y pico Fichas yo Tío Eso no me importa Yo gané Me tiro, no voy, no voy Esta mano es mala para ir Y una tormenta de fuego, ¿eh? Eso sí ¿Cómo huele la caquita desde acá? No, hay que saber cuando ir y cuando no He ido a dos veces Y las dos veces lo he pelado Ya voy Ya tengo el que más fichas, tú De dos manos, tú La que le he hecho al Bruno, ¿eh? Le he hecho una buena, ¿eh? Le he hecho una buena, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Buah, tormenta de fuego por el amor de Dios ¿Ves? No me hubiera salido Uy Bueno, dos del mismo color Nah Tendrían que salirme dos Dos iguales en la siguiente Pero no Ah, Luca, digo Venga, Luca Apuesta antes de tirar bolas de nieve Pazo imbécil, ¿qué haces? Es una tontería ya, tío Ese chaval Unas, ¿ves? Nada, nada He hecho muy bien en no ir He hecho muy bien en no ir ¡Ojo! Mirad la tormenta que necesitábamos, mi hija ¿Qué dices? Sí, 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 sí ¿Qué dices, no? ¿Qué va? ¿Eres tonto o qué? ¿O eres imbécil? A que me levanto y te meto dos hostias ya A la verga Ruperto, te puedes mutar o masticar, Ruperto Por favor, te lo pido ¿Cómo puedo masticar? Si no estoy masticando ¿Y quién está masticando? ¿Por qué haces la puesta de mierda? ¿Y quién está masticando? ¿Cómo? 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 Masticando, almeja Estoy flipando, amigo Pedazo de poronga ¡Ey! ¿Cómo que ganó él? Ay, tenía acá, hijo de perra Y yo tenía la jota A dormir ¿Qué hacéis? No tenía ni idea de jugador Os voy a meter una bailada Os voy a meter una bailada Que vais a flipar Vamos a parar A ver si hacéis un poquito de silencio Porque sos muy malo, boludo Ya, ya, ya Vamos a ver Tengo el as Voy a ir a ver si cae Algunos tendrán pareja De open Seguramente Tendrán alguna pareja De cinco Algunos dos Seguro Voy a pagar No tengo problema Yo estoy subiendo La puesta todo el rato Pago Pago No me ha caído el as Vale, tranqui No hay ningún proyecto de nada Voy a pagar Quiero ver el Quiero ver la siguiente Pago sin más Nada Ay, qué mala Bueno, voy a carta alta Algunos tendrán pareja Seguro Voy a confiar A ver Nada, no voy a ir No voy Este va como tonto Porque es tonto Y se cree que es Superman No me hubiera salido nada a mí He hecho bien en tirarme Carta alta Lo mucho Carta alta Pero Pero Con la mínima pareja Deja ya Entonces se van a desgastar Mira Ah, no se cague Culito ¿Qué tenías? ¿Qué llevabas? No, no tenía nada Pfff Se hubiera ganado yo Con carta alta Chavales Qué jarto Qué jarto Amigo Vamos a jugar Vamos a jugar bien Muchachos Dale Qué jarto 100 de una Empezando con 100 Vamos a empezar con 100 Dale, dale, dale Que de verdad Hiciera una apuesta Voy a subir A 180 Calladito Sin problema El Bruno no tiene ni idea Mira, él solo paga Mira, fijaos Fijaos Él no tiene ni idea Él no sabe Quién está resubiendo Él solo paga Él va Y apaga A lo máximo Uff As As J Ni de palo A ver Color al as Puede salirme Pero yo tengo el 6 Bueno, es color al as Da igual, ¿no? Da igual la carta que yo tenga O si cuenta la carta que yo tenga Si su carta de color es más alta que la mía Gana su color al mío, ¿no? O es color al as Y ya está Creo que es color al as, ¿no? Tengo color yo Yo tengo color al as Yo voy a hacer all in Casi all in Bueno, voy a Voy a apagar mucho Vale Sí, le voy a desgastar a este Igual tiene color también, ¿eh? Seguramente Uno, dos, tres Cuatro Que había cinco Tengo color, sí Joder que no, tío Y dale que no tengo color, macho Y dale que no tengo color ¿Cómo que no tengo color? Sois tontos, tío Él tiene, ves Él tiene color ¿Qué caro? ¿Tenía Walmeja? Claro, yo tenía color Pero con el 6 Él tenía con el rey Claro, no sabía yo Claro, ese es el tema O sea, yo pensaba que era color al as Ganaba la carta Claro, ganaba la carta Yo he preguntado Pero no, no, no No sabía la gente Pero yo tenía color también, sí Sí tenía color De picas Tontolaba Pero con el 6 Él con el rey Coño Claro, que apostas 10, Salmeja Subir un poquito ¿Quién ha apostado 10, gilipollas? Ni ha apostado Vos apostaste 10, capo No, es la ciega Tú no sabes jugar al póker, Bruno No tienes ni idea de jugar al póker, hermano Es la ciega automática que tienes que poner Porque soy Ya lo sé, ya lo sé No te quille, no te quille, hermanito No te quille Qué malo es El tío solo paga, solo paga Solo ve pagar y paga Oye, Ruperto ¿Cuándo vas a ir a la tormenta, por el amor de Dios, tío? Eh, paciencia, Almeja Estamos en una partida importante de póker No me lo puedo de creer, amigo ¿Por qué la voy a palmar otra vez, chicos? Curando Nuestros dragones ¿A qué nos animan? Pago normal Tengo el 9 solo Ahí está el as Alguien tiene el as Fijo Fijo, eh Fijo, fijo Oli nace Yo tiro Dan apurando Quiero ganar rapidito Dice Opa Se está encartando En el flop Mira, mira En el flop Es que A lo que he ganado Vamos a ver Claro que tenía color Tenía color Yo tenía color Había cuatro cartas de picas En la mesa Y yo tenía un seis De picas Es color Al Seis Pero como estaba Ese De ese color el as Yo pensaba que era color al as Y como ya estaba la carta más alta Eh Se repartía el botín Entre los que tendríamos el color Pero No es así Toma Chuparla Malo, malo Él tenía al rey Y cuenta más que mi color Entonces ya está Es por eso Yo no lo sabía No me acordaba No me acordaba bien De cómo era No me acordaba bien Yo no puedo creer Sí, sí La voy a palmar Chicos, la voy a palmar yo Eh, del maldito calor este De mierda ¿Cómo que tiene calor? Otra armadura Malardo Tiene esa armadura de metal Seguramente Por eso, capo Destaca No, no, no Todo calor igualmente Tío Mentir ¿Qué ágil Me ha puesto, boludo? Yo creo que soy caluroso De por sí Yo creo ¿Me oís? Que sigo teniendo calor Chaval, flipa Espérate un baño Espérate un baño Mira En este mapa Te hay que subirte la propietud Para no tener calor Te aviso Tengo 40 No, el oxígeno se sube ¿Qué estás diciendo, Gil? La fortaleza Es atontado Es el fénix Que está aquí arde Me da calor Venga, venga Estoy bien de la puta No tiempo nada Ver cartas, eh Ay, no lo puedo Almeja quiere perder todo Eso es Y la cabalidad, venga Está bonito, eh Y van todos a los limpios Oye, más vale Y van todos a los De mi puta idea Solo paga Es muy heavy, tío Y no tengo nada Qué rabia Que no me ha caído nada, tío Qué rabia Son muchachos Se hicieron, eh Ay, facilita Facilito, facilito Facilito, facilito Bueno, eres el mejor Perfecto, venga Perfecto Voy a por el agua, tío Oye, ¿por qué tengo todavía Tanto calor, tío? Regalo ¿Qué le crees? Oh, capo Me voy, capo Ay, Dios mío De mi corazón De mi corazón A ver Es que aunque no tenga ropa Mira A ver A ver, ¿te quieres marcha? Vale Pero te vas a cagar Me voy a pegar Toma Qué buena Venga Venga Buena 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 Y por lindo Pisao, macho Buena Buena Vale Por favor, tío Llevamos aquí una hora Por lo menos ya, eh Tío O sea La tormenta ¿Qué pasa? Tío Llevamos una hora aquí Por lo menos ¿Va a pasar algo Con la oleada esta? ¿O qué pasa, tío? Yo creo que falta poco ya, ¿no? Rupec ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba con la tormenta, tío? Flipa, ¿no? No sé Ahora hace calor Por ahí viene ahora Yo creo que ahora es, eh Yo creo que tiene que ser ya En dos minutos creo que ya tiene que estar seguro Por ahí Voy a hacerle más saco Más saco ¿Tienes fibra y piel? Para hacerme otro saco A ver Tienes piel aquí que te agarro Y fibra Ah, me había dejado Ah, me había dejado fibra Le he dejado unos ahí Tengo esa cosa a ti ¿Quién eres tú? No, no, no No hace falta Yo no muero Yo no muero A ver Ahí te dejo La fibra y la piel, eh Por los guantes de hierro No Porque Me quito todo Y tengo calor ¿Sabes? Son de hierro Los guantes No son de quitina Si me pongo Esto ¿Qué es? Ah, también es de quitina O sea Todo calor igualmente Todo calor igualmente Tío Flipa En pelotas No en pelotas Con el desierto O sea Igualmente todo calor Ya, por favor ¿Cuánto estamos esperando acá? Una hora vacía Por lo menos, tío O sea No llegamos a estar buscando Un bicho de esto De mierda Y Ola de calor Cada dos segundos O sea Es algo Terrible ¿Dónde está el parasaurio, bro? ¿Nuestro parasaurio? No sé No me sale, amigo O sea Es demasiado Bueno, pues no sé ¿Dónde está el Nuestro parasaurio, tío? Lo había dejado acá arriba Pero no sé qué pasó Es que no lo han agarrado Estos imbéciles, tío No hace falta Lo mataron Lo mataron Mientras jugábamos al póker No, no No me jodas, tío Ruperto No ha muerto No, no, no ¿Y por qué tengo Tengo otro calor, tío? Esto es demasiado, loco Ruperto El parasaurio está Arriba de ahí, tío Estoy ya tan, tan, tan Así con la tormenta de fuego, tío Que ya Es como esto Oye, ¿dónde está la Por ejemplo ¿Dónde está el mando de la tercera? 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 No, pues lo mismo ¿Dónde está la gorra? La tengo puesta Pues eso ¡Pues lo mismo! ¿No se ha pasado alguna vez, chaval? Hostia Un tiro en la... No, no, no Dispararon, ¿eh? Sí, sí, estoy ¿Pero de dónde? No sabemos, ¿no? ¿Los ves? No Está con silenciador, creo Como lo vea Le voy a poner en la cabeza una Que vas a flipar Tengo muy poca vida, tío Ezequiel Muchísimas gracias por esa Diembresía realada A tope, Ezequiel Ahí Un beso, Ezequiel A tope Ahí Perdón Que estaba mucho No pasa nada, mi rey ¿Eh? Un tiro en canguro ¿Son ellos? No, no sé Yo tengo poca... Todavía no tengo poca vida, Ruperto No entiendo, macho Son ellos, pero va a morir A ver, no llego de acá No tengo ni idea, tío ¿Por qué la palmo? O sea, me tengo que poner 40 sacos, colega Mira el agua como baja Como baja, como baja Esto es una broma Lo de la, lo de la, lo de la, lo de calor ya Ya, Marisa No, pero digo que ¿en cuánto tarda tanto? ¿Cómo tarda tanto? Claro Y si, me voy a morir otra vez Claro que me voy a morir otra vez Me gastaré toda la comida que he traído O sea, es muy heavy, loco Me baja la vida todo el rato Mira, mira Da igual lo que me ponga ¿Tienes alguna pieza del desierto tú? De sobra creo que no No, no No Bueno, pues nada Mañana saldrá la tormenta de fuego, tío No entiendo ya O sea, son cosas que ya Mi cabeza no puede ya No sé, tío Ah, te imaginas que no sale El Fénix Se queda dibujado abajo del suelo O sea, estar No sé cuánto tiempo O sea, antes Cada, vamos Cada 20 Sin exagerar, eh Cada 20, 15 minutos Tormenta Ahora Ni una Por favor, tío Ni tanto ni tan calvo Que se dice, ¿sabes? Ah Rupert Voy a farmear una 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 esta Una casa ¿Vale? Me han disparado otra vez, tío Macho A ver Ah Silk No tengo silk, tío No, no va a poder Después os puedo traer el ardi, tío Que tiene de todo ahí Ay, chat De verdad Esto es demasiado Voy a apartar al parasario Porque tú vas a Que te meta una llamarada a ti Y te Y te El agua El agua El agua baja Mira, mira, mira Mira Qué barbaridad Llegao a la fuente Voy a estar Ah, una polilla Es verdad Una polilla A ver si agarro Ah, ese tío Es el del cangur El que está Tampoco me quiero alejar Mucho de aquí, tío Si veo que muero Cama y fuera O sea Le pongo un saquito Y a mamarla O sea Me da pela Fibra y piel Para parar un tren Tengo Tú sabes Te lo juro Qué maldita Qué desesperación Para una tormenta Macho Qué desesperación Amigo Qué desesperación Qué desesperación Una locura Pues nada Pasando el día Macho Así es Almechita Pasando el día, hermano No me lo puedo estar creyendo, tío O sea, es que es muy heavy, ¿eh? Es que es demasiado Un ratito puede esperar, tal Vale, sí, una hora aquí, mira, tío Pasa que no me voy porque sé que está ahí O sea, porque Ya me encargo yo No, 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 estoy tranqui, pero Yo tengo nada más que hacer que esto, pero Lo que te digo Es lo que te digo No sé cuánto tiempo llevaríamos No sé cuánto tiempo estamos ¿En qué momento hacen las cuevas? Pues no lo sé Es complicado poner un título y que salga bien Y que salga como quieres Es complicado, pero bueno, se puede Se puede Cuidado con... José, cuidaida José Luis acaba de regalar 50 membres 50 membresías Para todo el chat Tremendamente agradecido Gracias, cabrón Gracias por bancarla Muchas gracias, muchas gracias a mi niño A todo el mundo que le ha tocado agradecer a José Luis Beso, beso fuerte Mi nombre José Luis Qué grande, qué grande 50 pedazos de subs Juan Corrado Dos mesardos ahí Grande Le demos agua Esa trampa narcótica que me estás escondiendo ahí, chaval Pizala Pizala Le pego una llamarada al final Dios mío, chicos Dios mío, chicos Es de verdad Ya cada minuto ya me duele Cada minuto me duele O sea, es demasiado No, no es normal O sea, tiene que aparecer la tormenta ya ¿Qué? Tengo armadura para vos, Tomá Te la da Bruno, dice Te la dejo en el dragón Vale Gracias, Bruno Qué amable Son muy amable Igualmente no me va ¡Ey! Igualmente no me va, chaval Flipa Esto es muy verdad Yo ya estoy desesperada Yo ya estoy Yo ya estoy diciendo Oh my god Por los guantes Es que no tengo guantes Ya te digo Es que no tengo guantes en el desierto Yo no tenía PC Y me cogieron No tengo ¿Qué dice mi hombre de man? Guavedan Que lo que tú dices Hijo de perra Ah, eres tú De disparito, eh Eres tú, eh Cabronazo Qué bobo eres Ay, qué pesado De verdad, tío Al final ya me metí En la cabeza Con el rifle, tío No me lo puedo Declar, chicos O sea, esto ya es Infumable Es que es Este chaval Te voy a pegar En la cabeza Al Bruno En el aire Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Ah, paraba ahí arriba ¿No? Sí Se asomará por ahí Mirá, mirá, mirá Uy, si le meto En la cabeza Uy, si le meto en la cabeza Ey, ey, ey Relax No te pongas Agressive Tío, no va a salir El ferido La verdad Ah, que está ahí El cabrón Pero Uf Buah, es que ese rifle Casi le doy Casi le doy A él, bro Qué locura, amigo Le va a matar Al final del dragón Verás tú ¡Grande, teíto! 21 meses Conmigo Bancando La banana ¿Eh? Gracias Gracias Toma Le he dado a él Para que me lo matas Ahora que volás Si lo matamos No, no, no Me ponen más sacos Tío Esto lo guardo aquí Por si acaso Pongo un saquito ahí Ya en breve Ya por favor Tormenta de fuego Legendaria Te invoco Por favor Ya no sé lo que hacer Ya Este chaval Ay, Dios mío Yo, chicos Que os voy a decir Si no sale Me voy a quedar marchando Obviamente Te lo garantizo Te lo garantizo Almeja Me dicen que ya viene Que cuentes hasta 10 Que ya viene No, no O sea, es que esto es un insulto Para estar aquí esperando Me cago en toda su puta madre Contá, contá hasta 10 Dale, dale, dale Conmigo, dale 10 9 8 7 6 5 Hay que llamarla Hay que llamarla 4 3 2 1 2 1 Ya Almeja Te parece la tormenta de fuego Te imaginas Te imaginas Me voy a la cama Mirá Viste, ahí está, ahí está Se está prendiendo fuego Mirá ¿Qué, qué, qué? Ojo, se prende fuego Se prende fuego el cuerpo ¿Viste? Mirá ¿Qué bot? ¿No? No, no Pero con la llave Se llama Mi amor Ah Uy, esto me hace acordar A tiempos A tiempos No tan lejanos No sé, tío Yo ya, tío Yo ya Si querés, anda Yo me quedo esperando No te preocupes Anda ¿A qué anda? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué tengo que hacer? Mil cosas, gilipollas ¿O eres tonto tú, chaval? ¿O tú no ves el título? ¿Qué es el fénix? ¿Gilipollas? ¿Estás tonto, chaval? ¿O qué te pasa ya? Escúchame Si no andas a buscar El otro que tenía ¡Cómeme la polla, amigo! Aquí me quedo yo Atontado Andas buscando otro fénix ¿Tú estás flipando, chaval? Vete Escúchame No, 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 no Escúchame, cariño Haz una cosa No me voy a mover la cinta Con un contador Y hace extensible Hasta que salga el fénix Me come la verga El extensible Y todo ya ¿Me entiendes? Que salga Tremenda fuego El maldito fénix Y me voy a tomar Por el maldito culo Salir Esto no es normal Lo de hoy ¿Sabes qué es normal? ¿Sabes qué no es normal? Que cuando te enfueces Te pongas tan guapo ¿Cómo puede salir de esa boquita Cosas tan Tan sucias? Ahora mismo estoy de mucha mala hostia La mismo ¿Pero para qué te pones aquí? ¿Qué menos hablando ha robido el gilipo? Te lo doy una, eh, tío Estoy ahora mismo, tío De bastante mala hostia, tío O sea, es Es una barbaridad, tío Tengo una idea ¿Qué? ¿Por qué se queda bugado el sonido? Escuchame ¿Qué tal si Nos sumo a una carpita Voy yo Nos vamos a la punta de una montaña ¿Eh? ¿Vas a ese buen plan? Ay, Dios ¿Y qué quieres, Bruno? ¿Qué quieres? ¡Hostia! ¡Ve a chuparla! ¡Cojones, tío! ¡Pesadilla, colega! ¡Ya está! ¿Te lo pensaste? Y sigue aquí Mi puta cara, tío Y sigue Mi puta cara Tocándome los cojones, hermano Es que es de broma, tío Mirá, mejor Ya tengo el sombrerito de Bukowboy Cómeme los cojones, tío Cómeme los huevos Pero fuerte Que a mí ni me hables, tío ¿Qué pasa con la tormenta, tío? ¿Qué está pasando, tío? Es que llevo más Llevamos como una hora y pico, eh Aquí Quietos ¿Sí? ¿Querés que nos movamos? De verdad, tío Tengo que aguantar, tío No está apagado, tío No está apagado ¿Podés volar, por favor? Volá, volá, por favor Te lo pido, volá Estabiliza el dragón Estabiliza el dragón Volá para adelante, a ver ¿Qué? Volá, volá, volá No para de volar, no para de volar ¿Tú eres gilip... a ver ¿Qué... qué quieres? Fui a Roberto Esto no es normal lo tuyo, ¿sabes? Listo, listo ¡Ey, ey! ¡Estúpido! ¡Se te queme! Es que estás que ardes Perdón Uy, estoy caliente ahora Allí, me quemaste los pantalones Pero estás joder, ¿eh? Al mesire, tome, tome Agarre Agarre, al mesire Agarre, agarre, por favor Ahí está, me cago en 10 Listo, para mañana yo tengo a Mini Cerrá, Ruperto Cerrá que lo cogemos A vos te vamos a coger No Y Chiba, ¿qué te hace un personaje Mujer vos también? Hombre Yo creo que mañana a las 2 de mediodía A la hora de España Llegará la tormenta De fuego Más menos, ¿eh? Más menos ¿Un chiste, Almeja? A ver ¿Sabes cómo se llama el hermano enfermo De Hello Kitty? Bronquitis ¿Otro? Qué inteligente que sos ¿Otro? ¿Sabés la diferencia entre la torre? He dicho, a veces no puedo Entre la torre de Pich y la torre de Canela, ¿no? Estuvo más Sí, sí, sí Va a hacer otra cama, ¿eh, Chad? Va a hacer otra camita Porque me da Miguel Y mis amigos ¿Qué? ¿Sabés la diferencia entre Harry Potter y mis amigos? ¿Cuál? ¿El Harry Potter y mis amigos? ¿Por qué tenés la pestaña, rubia? Es un troll, ¿eh? Tío, de verdad, macho Yo ya... Soy guapa, ¿eh? Soy guapo ¿Qué es eso, boludo? ¿Quién ha dicho eso? ¿El quién? Eso es boludo, justo No sé ¿Cómo va la tormenta, meja? Va de rodillas, yo creo, la tormenta Creo que está viniendo de rodillas Por lo que tarda, más que nada, ¿eh? ¿Cuánto hay hecho? Y sale, sale Y el agua Y estoy aquí desgastándome mortalmente O sea, esto ya es mortal Esto es un cachondeo ya Todos y se han querido reír de mi puta cara Y ya está Es así Sonó a Rusito, chaval Te lo juro Está Rusito, está Rusito, vale Ay, Dios De verdad, tío Fica Yo ya, chico Me voy a desgastar mortalmente Mira, ahora me hace calor Salgo y sí Si me pongo la ropa, sí Vale Voy a por agua Vale Una hora Diecisiete minutos No esperando No, porque ahora sí que me detecta la temperatura Pero antes, no Siempre estaba jodido ¿Ves? Aquí sí cojo Ahora se me quita, ¿ves? Así que aquí me quedo Hasta que se haga la tormenta esa ¿Qué voy a hacer? Grande, Bruno Muchas gracias, cabezón Es algo Es verdad A mí es que tenemos que actuar Como que ya no nos interesa Que hagan la tormenta Y ahí va a venir, ¿ok? Vámonos para casa Yo ya hago lo que sea Yo ya me da igual Chicos, ya me da igual A mí ya A mí ya A mí ya que me den por culo Si quieren ya A mí ya me la pela ya Sí, ahora Ahora hago una foba Ahora Ahora Tres horas No llores almeja Ya lo conseguieras Me dice No llores almeja Vienes rota No vuelvas a ponerme No llores Cuando estoy mosqueado Porque te pervavanea En tu puta vida vuelves aquí ¿Me entiendes? Te pervavanea, amigo Te lo garantizo No llores almeja Vea por un A por tela Yo ya, chicos Ya vamos a donde queráis, chicos Ya vamos a donde queráis Ya Una limantria Por aquí tiene que haber Si me pongo esta A ver No, es que es por los guantes No tengo guantes Yo creo que es por los guantes ¿No? No O no Por los guantes Animal made, made Ánimo Doscientos setenta y seis Nah, pero yo no puedo Graftar los guantes ¿No? No No, eso es el smizzy No puedo Eh, Rupert Es que como vaya casi Y salga, tío Es que está a dos mil metros Es que no, no, no Que pongo la tienda Y me quedo ahí Es que pa' qué Me la pela Me la repela Pied y fibra Aunque muera Quinienta veces También O sea, sacos voy a hacer Mira, como por un tubo Voy a hacer Pa' tener siempre Es una cosa de De estar enfermo O sea, no entiendo Lo de las tormentas O sea, no entiendo A qué se debe Que antes había tantas Y ahora no hay ni una O sea, es demasiado Esto fuera Eh, tiré la pala Mi pala ¿Dónde está mi pala? Por favor Y no saldrá, eh Y no saldrá Sí, mi bro Si tengo rol planeado Lo que, a ver El inicio Lo que viene siendo El cómo va a empezar La historia Lo sé Ahora hay que ver Cómo se desarrolla Eso En rol Pase lo que pase O sea, ahí Mediante Vayan pasando Las cositas Pues Hombre ¿Qué hace Pinche pendejo Huevón? ¿Qué pasa Jerry? Bien ¿Qué anda haciendo? Esperando a que venga La tormenta De fuego ¿Para? Ah, amigo Usted no será ¿Usted no será El gran cazador De De aves Fénix ¿No? Me parece Sí, bueno Quitando que llevo Una hora Y treinta minutos Desesperando a que se haga Una tormenta De fuego Bueno Sí No pasa nada ¿Quieres una silla? Yo le doy una silla Para que se siente Y espere Tranquilamente No, tengo 20 camas Y una tienda de campaña Mr. Sheriff Voy bastante servido Bueno, yo no lo quiero molestar mucho Pero solo venía por la licencia Simplemente La licencia La licencia de casa de Icoto De De Aves Fénix La tengo ¿La tienes ahí en mano? Sí Vale Lo espero, lo espero Tranquilo No se preocupe No puedo Hombre, me fío que la tenga Evidentemente Sí Un segundo A ver De ver No, no, no Por favor Uno de fibra Vale Ah, vale Hasta aquí Joder En el este Maldito dragón Tío Parecía Ya me parecía A ver Licencia Licencia Específica Específica Dos puntos Cazador Profesional Y Vuelvo de aquí una hora, ¿no? Porque veo que No la tiene Ya la tengo Aquí está Venga, venga Venga aquí Estaba en el ala A ver Espera que Uh A ver Espera que mueva un poquito Dragón A ver Por aquí está Ahí está Ahí está A ver qué dice Déjame ver ¿Quieres un par de sillas o no? No, no tengo La mía es diferente porque Soy profesional, ¿sabes? No va por la rama del ¿Sabes? Me voy a beber agua ¿Qué pasa? ¿Veis alguna falla en el papel o algo? Esta licencia Es para una Sola cosa Y una determinada cosa Sí Que si me da un momento Ahora se lo enseño ¡Para, espera! Espera, espera, espera ¡Para! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo lo hago, chicos? ¿Cómo lo tameo? ¿Así? ¿Le está dando o no le está dando? Chicos ¿Cómo sé? ¿Cómo lo sé que le estoy dando? Quito el techo ¡Ahora! ¡Ruperto! 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 Este es nuestro fénix Que me dé tiempo, por favor Que me dé tiempo, por el amor de Dios Dale, dale Que vas por el 8% Sí, sí, sí Pero que La estamina No le estás dando ¿Eh? Ahora Ahora sí Es arriba Es arriba, vale No me hagas el pique No, no Lo voy a dejar ahí ¡Bandale cumbia! ¡Bandale cumbia! Máximo karateka del desierto Venga, venga, va Va por el 40% Chicos Venga, va, va Va, va, va No, no le voy a quitar el techo ¿Estás loco? ¿Qué le voy a quitar el techo? ¿Para que se vaya? No, no, no 47% Sí, sí, sí Va por la mitad ya Si funciona o no lo cambia Así que le doy Ya está ¿Para qué? Me está a complicar la vida 51, chaval Más de la mitad, hermano Sí Que me dé tiempo, por favor Que me dé tiempo, chaval Eso lo pido es No, no, ya Pero que no está Mira, tío 60 Sí El cargo de esta mina Y dale, va Que tengo la vida baja Venga, va No lo dejes mucho tiempo Sin dispararle Porque le está bajando Sí, sí, sí 63 69 Cargo de esta mina Y le sigo metiendo Va, venga, venga Va, pim, pa, pim, pa Fim, pa, fum Va, 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 va ¡70, 70! ¡71! Yo creo que me tiene que dar tiempo Antes de que acabe la tormenta Es 100%, eh No, no, no Me suena la pincha Vamos No, no, Rupert Es que ha sacado dos horas más, eh Sí, sí Te lo juro Me la pela Me sale la pincha Vamos, me la Vamos 100% 80 64 Voy a cargar esta mina, tío Full ya Y le meto Por favor No dejes que baje, eh No, no Le meto justo antes de que baje ¿Sabes? Y si no, déjame que Déjame que le tire yo un enlace Allá más 90, 90, 90, 90 90, 90, sí Si me cago la estamina full Creo que lo tamaño ya Ahí va No le diste Ahora 95 97 Dos más 99 ¡Vamos! ¡Vamos! Está llorando, Almeja Ahí te saco, güera A ver, a ver Ven aquí, cabezón Ven aquí, melocotón Ya vengo ¿Puede bajar un momentito? Ah, está aquí, perdón Por supuesto Escuchame una cosita Dígame Dígame No, no, no Vamos a ser sinceros, ¿vale? Voy a volver a leer lo que... Voy a beber agua Que la palmo, ¿eh? Es que voy a morir Muere su dragon Se lo digo O sea que ya puede estar comiendo Espere, espere, espere Ya puede estar comiendo, compañero Buah Tengo mucho peso, ¿no? ¿Tiene un terreno con aquel de gracia? ¿Cómo, maldito? Bien Voy a beber agua, eh, aquí A ver Escuchad Bájese de ese dino Bájese de ese dino Porque su licencia Solo le permite Mira, acá se lo traje Vale Ve a mi compañero aquí Que tengo aquí Vale Dígame Creo que se ha equivocado usted de licencia Hostia, ¿qué le ha pasado a su compañero? La licencia que tenía Era solo para el cazador de este compañero De... No, 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 no Es su nombre Fíjese el nombre Fíjese el nombre de gracia Sí, pero a ver, escucha Él se llama... Pero A.B. Fénix Perdóneme Mira, después No, no, no Acá no dice A.B. Escuche Escúcheme Ya sé que no dice A de Fénix Porque A la, a la, a la que... Se lo va a robar Rusito, por favor, tío Mira, Rusito Llevo dos horas de reloj, tío No, no me vengas con la película De la niña La única opción que le doy ¿Qué quiere? Dime, te lo doy ¿Quién es los guantes? A.B. Entrégueme al maldito que me mató la otra vez y me robó Pero que no está ahora, tío La única opción que usted tiene ahora mismo Es decirme quién fue el maldito de su tribu Fue Kenneth Gerardo Entró a mi casa y me robó lo que tenía Fue Kenneth Gerardo O sea, esto es cambio por cambio Información por algo Fue Kenneth Gerardo con el gancho en el poblado A escondidas de su cuidador Ya está Ala, dame mi fénix De verdad, de verdad Luego va y lo busca Fue Kenneth Deme una nota con la información y con su firma ¿Pero cómo? Ah, yo, que la haga ahora Vale Quiero una nota Que me dé garantías de lo que está diciendo de verdad Vale Y ponga usted, señor Almeja Da por informado al señor Gerif De que le rompió la ventana y le robó sus cosas Ha sido, quiere Gerardo Señor Gerif De que los hechos del robo Hacia sus pertenencias El cul... Dicta que el... Dicta que el... Dicta que el... Dicta que el... Es lo peor que hay de algunos rusitos, es lo peor que hay, tío. Que no se vuelva a repetir que lo pide yo haciendo casas ilegales sin la licencia oportuna, eh. Esto es un arreglo que nadie se va a enterar, es cambio de favores, pero a la próxima va a la cárcel, eh, ni me lo pienso. Usted no le diga a quien es que yo le he dicho, eh. No, 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 esto es garantía, esto es una garantía por mí. Vale, vale, vale. Pero ya va a haber, apenas lo encuentre el maldito bastardo ya va a ver lo que le va a pasar. ¿Dónde está? Ya se puede marchar usted que tengo una conversación acá. Vale, vale, perfecto, muchas gracias. Ah, se piró su compañero. Ay. Va, va, ya lo voy a pillar ya. ¿Qué pasa? No puedo parar de reírme, te lo juro, eh. ¿Por qué? Es un hijo de perra, Rusito, ¿me oyes? Sí. Me pedía la licencia, ¿sabes? Sí, la sé, la sé. Y como no la tenía, me ha dicho, tiene que decirme quién me robó en la casa, ¿sabes? Sí. O sea, que fue el capitán y el Kenflow, ¿no? Sí. Y le he dicho que fue el Kenflow y me dice, no, 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 a mí hazme una nota, me dice, hazme una nota que ponga que ha sido él firmado por tu nombre y todo el rollo, ¿sabes? Sí. Sí. Y claro, se lo tengo que hacer porque si no se quedaba mi Fénix, hermano. Ay. Se quedaba mi Fénix, hermano. Pero almeja... ¿Qué? 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 No es mi Fénix, yo. Que no me ha dejado ni verlo, tío. No me ha dejado ni verlo. No me ha dejado ni disfrutar de mi Fénix, tío. Maldito Rusito. Qué hartar de reír, eh. Buah, mañana también es el mío, eh. Uff. Bueno, no, sin falta, mañana vamos a ponerlo. Hostia, qué locura, amigos. Son las... Voy a casa, eh. ¿Qué hago con el parasaurio? ¿Lo traigo, no? Sí, sí, llévalo a casa que no tenemos en casa. Uy, 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 que casi lo mato. Demasado este Rusito. Ha aparecido en un momento en el cual no, ¿sabes, no? Justo aparece y justo la tormenta, bro. O sea, no, es que ha sido demasiado. O sea, ha sido algo... No me ha dejado ni ver el Fénix bien, tío. Hostia. Ahora, ahora saco el Fénix y lo vemos bien, eh. Ahora saco el Fénix y lo vemos bien, eh. Uf. Dios mío. Es para que vaya a pelear el Poké. Es para que quité y gallo. Ya, romperemos ya. Hostia, loco. Ay, qué hinchón de reírte. Lo juro que pensaba que me quedaba sin... Digo, me va a quitar el Fénix, tío. Este me quita el Fénix y me dice que venga Mayden a ponerlo cualquier movida de estas, tío. La línea... Esto es falso, dice. Qué hijo de... Maldito Rusito, es un cabrón, eh, tío. Te lo juro, eh. Te lo juro. Hostia, loco. No sé si se puede aparear, no creo. Ahora voy a base y probamos el Fénix, tranquilos. Voy a base y probamos el Fénix, los ataques y todo. Ay, Dios mío. Qué hinchón de reírte con este hombre, te lo juro, eh. Pues ya que salís azul quedé flipanding. ¿Viste? Azul, majo. Ya te digo yo. Te lo dije yo, Sel. Yo el primero que vi, hermano... Estábamos Rupert y yo por al lado de casa Rusito. Y me dice el Rupert, tú que hay un Fénix azul. Arriba tuyo. ¿Qué dices? Te lo juro, te lo juro. Me quedé blanco cuando lo vi. Dije a él, no es azul, eh. Un lit. Pues... La guía... Troleo. ¿Qué? Oye... ¿Qué se le sube al Fénix? Estamina Eh, tú, tú, tú Que recarga estamina en el aire ¿Qué? Ah, la bola sale normal Menuda bola, chaval Y se mantiene el fuego ahí ¿What? Guarrupe Dime el baby ¿Quieres probarlo? Eh, eh, pero ahora sí, de una Ay, de verdad Es que no, no Ha llegado un punto, mis amigos Que no puedes decir nada Ha llegado un punto en el que están re calientes ¿Quieres probar el Fénix? Mi hermano Eh, y en la tormenta de 20 Y en la tormenta de esto Me están engañando A ver, yo creo que a alguien le están en otra contra Me están trolleando Marrupe Voy a ver, estoy guardando acá Un montón, un montón de pinga ¿Qué te suba el Fénix? Vida y estamina, ¿no? Vida y estamina Hostia, escala bien de vida De 200, casi 200 puntos Bueno, mira, ven, pruébalo, anda Voy ¿Qué le deis de comer? ¿Qué come? Azufre Azufre come Mira, dale al espacio cuando vueles, hermano El espacio Sí, sí Ah, pero hay que mantenerlo, ¿no? Sí, sí, mantenerlo, eso es Fuá Fuá, eh Se te va la flapa, ¿no? ¿Te imaginas lo estampado contra la base de los vecinos? ¿Te imaginas? Qué guapo, ¿no? Qué bárbara, veo Bluli Antes el Fénix no se posaba Ah Viste que es Sian, ¿no? Es Sian, hermano Yo no sé si es que habrá más colores o qué, pero Pero ese era como el azul que vimos, ¿no? O el azul que vimos era más eléctrico Guau, guau, es que mira qué bonito cuando aparece, hermano, ¿eh? No, no, es precioso el pájaro este Guau, chaval, lo que me ha costado Dale azufre, ¿eh? Sí, sí, voy a darle ya Y a este, por ejemplo, si le metes carne adentro o lo que sea, lo cocina, ¿viste? Claro, claro, y el metal lo hace lingote, guau, guau Tenemos azufre por aquí en la mesa, he visto antes Y si le pones nafta, va más rápido Ruperto, Ruperto, escúchame, escúchame Es que no te voy a decir nada Llevo, 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 como para decirte algo Sí, tiene turbo, ¿verdad? Con nafta, ¿verdad? Le meto queroseno, mejor Depende, depende si le metes premium No, no, queroseno Como a los de Nazca ¿Sabes? Y ya está Y trae Ah, un segundo, un segundo Gente ¿Qué hora es? Es que ni he comido, chicos ¿Qué hora es? Son las ocho de la tarde O sea, todo el día Todo el día para el Fénix Todo el día ¡Pero lo conseguimos, gente! ¡Pero lo conseguimos, gente! ¡Tendemos Fénix! Voy a comer algo Nos vemos ahora En el directo del jefecito ¡Os mando un beso muy fuerte! A todo el mundo que está por aquí Os dejo con Ruperto A todo el mundo que está por aquí Gracias mañana Mucho más Y mucho mejor A la misma hora de siempre Y... O sea, a las dos Hora española, ¿vale? Para que lo sepan A ver, ¿cómo se hacía esto así? Unidos ahí Todos al ride Gente, mañana más y mejor A todo el mundo que está por aquí De verdad, muchísimas gracias por el aguante Gracias por estar Junto conmigo Esperando Y esperando Y buscando Y de verdad Gracias de corazón A todas las subs que ha habido hoy Tanto en Twitch como en YouTube A todos los beats A todo lo que se ha regalado hoy Gracias de corazón Mañana a la misma hora de siempre Aquí Mucho más Y mucho mejor Un beso Y de verdad Un beso de Ruperto De verdad Gracias por ver el video.